Hola, hola, bienvenidos al canal de Resueve tus dudas de matemáticas. Soy Alfonso Educador y voy a trabajar un ejercicio que aparentemente es fácil, pero si no se sabe, cuidado porque puede caer en el examen y os pueden pillar. Vamos a por ello. Aquí tenemos dos igualdades algebraicas, ¿bien? Y la pregunta consiste en la siguiente. Vamos a la letra A. ¿De qué se trata esta igualdad algebraica? ¿De una identidad o de una ecuación? ¿Bien? Cuando esta igualdad consiste en una identidad. Cuando se verifica que este primer término es igual a este segundo término, sustituyendo cualquier valor de la X. Es decir, si yo la X, ¿vale? En esta igualdad lo sustituyo por un valor, el que sea, un número entero positivo, negativo, etcétera, etcétera, el valor que sea, siempre se verifica la igualdad. Por ejemplo, si yo lo sustituyo cuando X vale 1, bien, 1 por 5, 5, ¿vale? Menos 2, 3. 3 es igual, 3 por 1, 3, sí, se verifica la igualdad, ¿vale? Y entonces la igualdad está verificada y podemos pensar en identidad. Pero no nos tenemos que conformar con un valor, nos tenemos que conformar con dos valores, o con 3. Cuando X vale 2, cuando X vale 2, sería 5 por 2, 10. Menos 2 por 2, menos 4, 10. Menos 4, 6. ¿Lo veis? Estoy sustituyendo la X ahora por 2. 5 por 2, 10. Menos 2 por 2, menos 4, 10. Menos 4, 6. Y 3 por 2, 6. También se verifica la igualdad. Si sustituyo por 3, 5 por 3, 15. Bien. Menos 2 por 3, menos 6. 15 menos 6, 9. 9 es igual a 3 por 3, 9. Sí. ¿Qué quiere decir? Que podéis poner el número que os dé la gana, que siempre se va a verificar la igualdad. Siempre, cualquier valor que valga la X, siempre voy a tener un número igual a sí mismo. Entonces, en este caso, decimos que el apartado A es una identidad. ¿Lo veis? ¿Qué fácil es? Vamos a poner el apartado B. Vamos a hacer la prueba. Bien. ¿Cuándo X vale 1? Si X vale 1, 1 más 7, 8. ¿8 es igual a 11? No. Pues aquí ya se demuestra que no podemos hablar de identidades. Hay que hablar de ecuación. ¿Lo veis? Vamos a sustituir otro valor. El 2. Cuando X vale 2. Bien. Sería 2 más 7, 9, 9. Evidentemente no es igual a 11. Pero cuidado, porque en las ecuaciones siempre existe algún valor, no todos, por el que se puede ver una igualdad, una identidad. ¿Vale? No sé si me ha explicado. Es decir, si yo la X digo que es el número 4, al final tengo que 4 más 7 es 11, y que 11 es igual a 11. ¿Qué quiere decir? Que sí que existe algún valor, bien, que sustituido en esta ecuación se verifica la igualdad, pero no es suficiente. Para que se hubiera tratado de una identidad, cualquier valor que hubiera sustituido en la X tendría que haber salido un número igual a sí mismo. En el ejemplo primero, cualquier valor que sustituya aquí en la X, si no hacer la prueba en casa, cualquier valor siempre me da un número. 15 igual a 15, 25 igual a 25, 37 igual a 37. Siempre se verifica la identidad. En este caso, sí que hemos localizado un número, bien, ¿vale? Puede haber varios, pero más o menos de forma aislada. No se verifican todos. Y como no se pueden verificar todos los números aquí, en esta igualdad algebraica, se considera ecuación. ¿De acuerdo? Cuidado con este ejercicio. Vamos a trabajar elementos de una ecuación. Nos plantean en el examen de matemáticas lo siguiente. Ecuación 2X menos 5 igual a menos 14 menos X. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos piden? El primer miembro, el segundo, los términos, los términos independientes y la solución de la ecuación. ¿Bien? Pues muy sencillo. ¿Cuál sería el primer término? Todos los elementos que tengo en la parte izquierda de la ecuación. Es decir, 2X menos 5. ¿Cuál sería el segundo miembro? Los términos que tengo en la parte derecha de la ecuación. En este caso, menos 14 menos X. ¿Bien? ¿Qué son los términos? Toda la ecuación. O los miembros. ¿Vale? Si este es el primer miembro y este es el segundo miembro, los términos estará formado por 2X menos 5, punto y coma, menos 14, punto y coma, y menos X. Estos serían los términos que estoy utilizando en la ecuación. ¿Y qué son los términos independientes? Son los términos que no, o los números, mejor dicho, que no multiplican a ninguna incógnita. Por eso se llaman independientes, porque no dependen de la multiplicación de una incógnita X, Y, etc. ¿Cuáles son los números que no están multiplicando a ninguna incógnita? Si nos damos cuenta, por un lado el menos 5 y por otro lado el menos 14. ¿Lo veis? Pues los términos independientes son el menos 5 por un lado y el menos 14. Y ahora, solución de la ecuación. ¿Cómo se resuelve una ecuación de primer grado? Muy sencillo. Tenemos que aislar la incógnita o término X. ¿Veis la X? Que la tenemos aquí, aquí. Entonces, la X tiene que estar en un lado de la ecuación. Lo tenemos que pasar al primer o al segundo miembro. ¿Bien? Y, en los términos independientes también los tenemos que dejar en un lado, en el primero o en el segundo miembro. Donde queráis. Eso sí, si la X la he dejado en el primer miembro, vale los números en el segundo. Si la X la he dejado en el segundo miembro, los números en el primero. Yo, en este caso, voy a pasar, vale, la X a la izquierda y los números a la derecha. Recordad. En una ecuación, lo que está sumando en un lado, pasa al otro lado restando. Lo que resta en un lado, pasa sumando. Y viceversa. Si suma aquí, pasa restando. Si resta, pasa sumando. Por consiguiente, 2X, ya lo tengo en la izquierda, 2X, ¿lo veis? Esta menos X, que tenemos aquí en la derecha, lo paso a la izquierda y pasa sumando. ¿Bien? Perdón. Más X, que me ha salido un 3. 2X más X menos X, lo paso a la izquierda, 2X más X, ¿vale? Y ahora, es igual, los números ya a la derecha, tenemos menos 14, ¿lo veis? Y el menos 5 que está a la izquierda, hemos decidido pasarlo a la derecha. Como está restando, pasa al otro lado, sumando. ¿Vale? Y ya he dejado X por un lado, números por otro. Continuamos. 2X más X, 3X. Igual a menos 14 más 5, acordaros que en este caso, como hay más negativos que positivos, ganan los negativos y la diferencia de 14 a 5 sería 9, punto y coma. Lo que quiero es saber el valor de la X. Para ello, hay que dejarla aislada. Dejar la incógnita aislada consiste en dejarla con valor positivo, nunca elevar a un exponente que no sea el número 1 y ya está, ¿vale? Es decir, siempre hay que dejarlo X, tal cual. No vale dar un resultado, por ejemplo, no vale decir que menos X es igual a 7 y dejarlo así, mal, ¿vale? Porque la X, si la quiero despejar, no se puede dejar con signo negativo. Tampoco. En matemáticas un resultado puede tener, a la hora de despejar la X, un exponente que sea diferente a 1. Como está de lado al cuadrado, tampoco se podría dejar así el resultado. Siempre es X, tal cual, positiva elevado a 1, igual a un número, el que sea, ¿vale? Para poder despejar esta X del número 3, aquí, cuidado que está multiplicando, y en las ecuaciones lo que multiplica, pasa al otro lado, cuidado, dividiendo, pero debajo del número, no encima. Es decir, X es igual a menos 9, partido de el 3 que ha pasado debajo. X es igual, ¿lo veis? Menos entre más a menos, menos 3. Y esta sería la solución del ejercicio. Y estamos trabajando las ecuaciones del primer grado. ¿Qué es eso de una ecuación del primer grado? Pues una ecuación del primer grado sería algo tal que así, un número multiplicado a una X que se le suma otro número y es igual a 0, ¿vale? Esta podría ser un ejemplo de ecuación del primer grado, esta igualdad. Un detalle muy importante. La condición es, este número me da igual, ¿vale? Puede ser 0, puede ser un número entero, positivo o negativo, me da igual. Fracción me da igual. Pero, el valor que multiplica la X, recordad que tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si 0 multiplica la X, el 0, no tengo incógnita X y no puedo justificar la ecuación del primer grado. ¿Por qué se llama ecuación del primer grado? Porque el exponente que eleva la X es el número 1. Luego, cuando la X tenga el exponente 2, trabajaremos ecuaciones de segundo grado. Vamos a resolver relacionado con ecuaciones del primer grado el ejercicio que se nos plantea hoy. Nos dicen, verificar esta igualdad, ¿bien? Es decir, verificar si este término es igual a este, cuando X vale menos 5. ¿Cómo se resuelve? De una forma muy sencilla. Si decimos que X tiene este valor, bien, X es igual a menos 5, donde pone X, lo sustituyo por el valor menos 5, y lo ponemos entre paréntesis, para diferenciarlo bien. ¿De acuerdo? 6, abro paréntesis, como hemos dicho, menos 5, bien, luego el menos 3 por defecto, igual a 37, punto y coma, ¿vale? Cuidado, aquí no se pone esta parte del ejercicio, igual, otra vez, y continuamos el ejercicio. Se pone punto y coma, o lo ponemos debajo, porque si vuelvo a poner un igual, no estaría expresado correctamente. De acuerdo, yo pongo punto y coma, 6 por menos 5, más por menos menos, es por 5, 30, lo veis, y luego el menos 3, y esto es igual a 37. Menos 30, menos 3, menos 33, es igual a 37. Y ahora la pregunta, ¿se verifica la igualdad? Pues no. ¿Por qué? Porque menos 33 no es igual a 37, entonces esto no es igual a esto, y no hay igualdad, esto sería falso. Bien, para X igual a menos 5 en concreto, que es lo que nos están pidiendo. Quiero comentar un detalle que hay gente que me está escribiendo a través de los foros. A mí me gusta mucho trabajar los ejercicios de matemáticas con muchos pasos, estructurarlo en muchas partes. ¿Por qué? Porque así es más sencillo, se entiende mejor. Pero Alfonso, yo es que hay pasos tuyos que me salto, que no son necesarios. ¡Perfecto! Me parece estupendo. Pero eso es cuando ya controlamos más las matemáticas, el ejercicio, y entiendo que hay pasos que no sean necesarios. Pero yo siempre intentaré hacer los ejercicios de matemáticas lo más estructurado posible para que se entiendan mejor. ¿De acuerdo? Yo ahí no me meto, que os queréis saltar un paso que no sea tan necesario. Lo respeto, a por ello. ¿Vale? Venga, seguimos. 4 menos 5X igual a menos 31, cuando X es igual a 7. Hacemos lo mismo. Donde pone X, ¿vale? Pongo 7. ¿Lo veis? Aquí está la X, igual a menos 31. Punto y coma. 4 más, menos por más, menos, menos 5 por 7, acordaros, que es lo que tengo que hacer ahora. Menos por más, menos, 5 por 7, 35. Igual a menos 31. Punto y coma. 4 menos 35, menos 31. Igual a menos 31. ¿Bien? ¿Se verifica la igualdad? Sí. Y, por consiguiente, 4 menos 5X igual a menos 31, cuando X es igual a 7, sí que existe la igualdad de este término a este. ¿Vale? Aquí sí hemos verificado la igualdad. ¿Lo veis? Menos 31 es igual a menos 31. Así de fácil. Venga, por el último. Cuando X vale 8, donde pone X, ponemos el número 8. Menos 6 por 8, igual a 48. Punto y coma. Menos por más, menos 6 por 8, 48. Igual a, ¿vale? 48 menos 48 es igual a 48. No, no es lo mismo. Es el opuesto. ¿Bien? ¿Lo veis? Entonces, en este ejercicio no se verifica la igualdad. En este ejercicio tampoco. Y el único en el cual hemos podido verificar la igualdad, gracias a los datos facilitados, ha sido el apartado B. ¿Lo veis? Así de fácil y así de sencillo. Hoy se nos plantea la siguiente pregunta. Esta ecuación y estas son ecuaciones equivalentes, ¿cómo se resuelve este ejercicio? De forma muy sencilla. Tenemos que resolver, por un lado, el valor de la X en esta ecuación de primer grado. Y, por otro lado, tenemos que también resolver el valor de la X de esta ecuación de primer grado. Si el valor de la X de esta ecuación coincide con el valor de la X de esta otra ecuación, entonces se consideran ecuaciones equivalentes. Esta es una forma de hacerlo. Luego os enseño otra. Vamos a por ello. Recordar, para trabajar una ecuación de primer grado, la incógnita tiene que estar a un lado de la ecuación. En el primer miembro, en el segundo me da igual. Generalmente, cuando tengo la incógnita positiva, yo prefiero dejarla donde esté y paso el resto de elementos al otro lado. Recordar, si a la izquierda está sumando, como es el caso, pasa al otro lado, restando. ¿Lo veis? Y finalmente tengo que aquí la X me sale 8 menos 2, 6. ¿Vale? Recordar un detalle también muy importante. Lo bonito de las ecuaciones es que siempre, y cuando digo siempre, siempre, se puede hacer la prueba en el examen. Podemos verificar antes de entrar al examen si el ejercicio lo tenemos bien. ¿Cómo? Muy sencillo. No estoy diciendo que la X en esta igualdad vale 6. Voy a verificarlo, a ver si se cumple. Si digo que la X vale 6, 6 más 2 es igual a 8. ¿8 es igual a 8? Sí. He realizado bien la ecuación. Vamos a por la siguiente. Aquí, las X son positivas, lo dejo en la izquierda. Y paso lo que este elemento, este número, a la derecha, como está sumando, pasa restando. Siguiente paso. Reduzco todo lo que pueda. 16 menos 4, 12. Y recordad que necesito tener la X aislada. Para ello, tiene que estar elevado al exponente 1, que es el caso, tiene que ser positiva, pero no puede estar multiplicado por ningún número excepto el número 1. Como aquí está multiplicado por el número 2, lo veis, multiplicado, pasa al otro lado dividiendo. Recordad, lo que multiplica, divide. Lo que divide, multiplica. Y un detalle importante, que siempre lo digo mucho en los vídeos. Hay alumnos que erróneamente, y alumnas, que en vez de poner aquí el 2 debajo, lo ponen encima del 12. Cuidado, fallo muy común, ¿eh? El 2 tiene que pasar al otro lado, debajo. Ya tenemos la X aislada, como quería, y 12 entre 2, sale 6. Vamos a verificar si he realizado bien la ecuación de primer grado. Perdón, si la X vale 6, 2 por 6, 12 más 4, 16. ¿16 es igual a 16? Lo tengo bien. Y ahora, vamos a verificar si las ecuaciones son equivalentes. Aquí la X me sale 6, y aquí la X me sale 6. Como tienen la misma solución, se consideran que son ecuaciones equivalentes. Esta, con esta, ¿vale? ¿Os dais cuenta que fácil es? ¿Cómo se puede realizar este ejercicio de otra forma? Si una ecuación es equivalente a otra, es que es proporcional. ¿Qué quiere decir? Que en matemáticas, ¿vale? Aprendimos que una fracción podría ser proporcional a otra, si multiplicaba el numerador y denominador por un número, el mismo número. Por ejemplo, el 3, 2 por 3, 6, ¿vale? 3 por 3, 9, 2 tercios, es proporcional a 6 novenos. Esto quiere decir que es igual a esto, es lo mismo. Aparentemente es distinto, pero es lo mismo, es proporcional. ¿Por qué? Porque si simplifico 6 novenos, y lo divido entre 3, lo veis, que es otra regla que se aplica en las fracciones, se puede multiplicar numerador y denominador, o dividir numerador y denominador por el mismo número para hacerlo proporcional, 6 entre 3 a 2, 9 entre 3 a 3, y tengo lo del principio. Entonces, en ecuaciones podemos hacer lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que la parte de la izquierda y la parte de la derecha al mismo tiempo se puede multiplicar o dividir por el mismo número y se hace proporcional. ¿Qué ha pasado? Que el ejercicio ha cogido la primera ecuación, ¿la veis? Y la ha multiplicado por 2. Es decir, 2 por x más 2, bien, es igual a 8 por 2. Ha decidido que la multiplica por el número 2. 2 por x, 2x. 2 por 2, 4. Es igual a 16. ¿Lo veis? Y ya ha hecho una ecuación, en este caso, equivalente. Esta, gracias a esta, he sacado una ecuación equivalente, que la tenemos aquí. ¿Lo veis qué fácil es? Os comento este detalle por si en el examen. En vez de preguntaros si esta y esta son equivalentes, os piden que saquéis de una ecuación de primer grado una equivalente. Y aplicando esta regla de multiplicar la izquierda y la derecha por el mismo número, ya sacáis todas las ecuaciones equivalentes que queráis. Voy a sacar otra ecuación equivalente. Pues voy a multiplicar ahora por el número 5. Pues la parte de la izquierda por 5 y la parte de la derecha por 5. ¿Vale? 5x más 10. ¿Lo veis? 5 por x, 5x. 5 por 2, 10. Es igual a 40. ¿Vale? Y esta ecuación es equivalente a esta. Si me piden esta ecuación que haga otra equivalente reduciendo los términos, acordaros que yo lo estoy haciendo con la multiplicación, pero también puedo hacer una ecuación de primer grado equivalente con la división. Lo voy a poner de otro color. ¿Os acordáis de esta, que es la última que hemos trabajado? Esta ecuación venía de esta. ¿Recordad? Porque he multiplicado el primer miembro y el segundo por 5. 5 por x, 5x. 2 por 5, 10. 8 por 5, 40. Bueno, pues si cojo esta ecuación, ¿la veis? Y divido la parte de la izquierda entre 5. Esto es dividir toda la parte de la izquierda entre 5. Lo pongo así por partes para que se visualice mejor. Y también, a su vez, la parte de la derecha, el segundo miembro, entre 5. Fijaros. 5 entre 5 a 1 por x, x. 10 entre 5 a 2. Y 40 entre 5 a 8. Y de este modo, volvemos a tener la ecuación inicial. ¿Lo veis cómo trabajar ecuaciones equivalentes? Multiplicando los dos miembros, o dividiendo los dos miembros, siempre por el mismo número. Nos piden, aquí, sacar el valor de a, y luego aquí sacar el valor de b. Bien, entonces, aquí lo más importante es saber las propiedades de las ecuaciones. Una ecuación, como sabéis, es una igualdad en la que tengo términos aquí y términos aquí. Primer miembro, segundo miembro. ¿De acuerdo? Entonces, las propiedades de las ecuaciones dicen que si tengo aquí un número, el que sea multiplicado por una incógnita, bien, aquí tengo otro número. Si tengo un número que multiplica a una incógnita para despejar esa incógnita, el número que está aquí multiplicando, si está multiplicando, lo tacho, ¿vale? Lo voy a tachar con el rojo para no liar, lo tacho y pasa aquí dividiendo, ¿vale? El número, ¿de acuerdo? Y si tengo aquí una incógnita, divido por un número y aquí tengo otro número, ¿de acuerdo? Para poder despejar esa incógnita, ¿lo veis? Si el número está dividiendo a la incógnita, pasa al otro lado multiplicando, por consiguiente, esto se queda aquí, ¿bien? Multiplicando, ¿lo veis? ¿Y qué es lo que pasa cuando tengo un número dividido por una incógnita y el número? Bien, ¿cómo podemos despejar esta incógnita? Muy sencillo, primer paso, la pasamos al otro lado multiplicando, es decir, tendríamos que el número es igual a otro número multiplicado por la incógnita, lo que divide pasa al otro lado multiplicando, ¿bien? Y ahora, para despejar finalmente esta incógnita, este número que está aquí multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, ¿lo veis qué fácil es? Lo que multiplica, divide, lo que divide, multiplica. ¿Por qué estoy explicando las propiedades de las ecuaciones? Porque lo vamos a aplicar para resolver el ejercicio. Vamos a por ello, si yo tengo 0,5 que multiplica a A es igual a 2.500, ¿de acuerdo? Este número que multiplica la A pasa al otro lado dividiendo, por consiguiente, ya tengo que A es igual a 2.500 partido de 0,5. Y ahora, cuidado, porque este ejercicio se puede resolver de dos formas. Desde mi punto de vista, la más sencilla sería la siguiente. Primera forma, en las fracciones en matemáticas hay una propiedad que dice que el numerador, ¿bien? Esto es el numerador, y el denominador lo puedo multiplicar por el mismo número. Que la fracción se queda tal cual, se queda equivalente. Por ejemplo, 2 tercios. 2 tercios, si lo multiplico el numerador por 5, y el denominador también por 5, esto es igual a, ¿bien? 10 partido de 15. Pues 2 tercios es lo mismo que 10 partido de 15. ¿Por qué? Porque si simplifico esta fracción, ¿de acuerdo? Si la divido entre 2, porque también se puede multiplicar o dividir por el mismo número, si divido esta fracción, perdón, entre 5, ¿bien? Se me queda otra vez 2 tercios. Es decir, que son fracciones equivalentes. Aquí se justifica porque una fracción se puede multiplicar o dividir numerador y denominador por el mismo número. Espero que haya quedado claro. Por consiguiente, aquí puedo multiplicar bien el numerador por 10 y el denominador por 10. ¿Por qué? Porque quiero quitar decimales. Para poder quitar aquí decimales, con que multiplique una vez por 10, ya desaparecen. Esto es igual a, 2, 5, seguido de 3 ceros, partido de 0,5 por 10, corre el decimal un lugar a la derecha y se me queda el número 5. ¿Lo veis? Al final, el valor de A es igual a 25.000 entre 5. 25.000 entre 5. Si lo queréis hacer de esta manera, que es más larga, ahora os explico. El método corto sería, cojo las dos primeras cifras, 5 por 5 es 25, a 25 es 0, bajo el 0, 0 entre 5 es 0, porque ¿qué número multiplicado por 5 me da 0? Este 0, este 0, pongo aquí un 0, este 0, pongo aquí un 0, y finalmente el valor de A sería igual a 5.000. Y esta sería la primera respuesta. Segunda forma de dividir 2.500 entre 0,5, que desde mi punto de vista es más larga, pero no pasa nada. Si lo entendéis mejor, pero es muy parecido a lo primero. Lo ponemos como la división tal cual, y recordad que las divisiones con decimales en el divisor no se pueden realizar. Hay que transformarlas. También hay un vídeo subido en el canal de cómo trabajar las divisiones con decimales de una forma lógica. Os lo recomiendo. No podemos dividir esto directamente. Para poder dividir, hay que hacer algo parecido a lo que he hecho arriba. El 0,5 lo tengo que transformar en un número entero, es decir, en un número sin decimales. Si multiplico por 10, al final se me queda en un 5. Pero si multiplico este por 10, también hay que multiplicar esto por 10, añadiendo un 0. ¿Lo veis? Y ya sabéis que 25.000 entre 5 sería 5.000. Para la gente que quiera hacerlo incluso en una forma rapidísima, fijaros, 25 entre 5 a 5. ¿Cuántos ceros siguen? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 5.000. Esta sería la tercera forma rapidísima y más directa. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos aquí el primer resultado. A es igual a 5.000. Y así lo dejaríamos. Vamos a borrar y vamos a resolver el segundo. Vamos a parillo. A ver, la letra B sería... Sería de la siguiente manera. Tenemos, ¿lo veis? La B que está aquí dividiendo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aplicar la parte esta. Que sería la X que está dividiendo, en este caso la B, pasa aquí multiplicando y el número que estaba aquí multiplicando, pasa dividiendo. Lo voy a hacer por partes para que se entienda perfectamente. Primer paso. Primer paso. 34,2 es igual a 171 por B. Lo que divide pasa al otro lado multiplicando. Y ahora, para despejar la B, que es lo que yo quiero, tengo que pasar este número dividiendo. ¿De acuerdo? Esto es igual a 34,2 partido de 171. Y esto es igual a B. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Bueno, pues nada, una división otra vez con decimales. Aquí pondríamos 34,2, ¿de acuerdo? Entre 171. Y cuidado con esta división, porque todo el mundo sabemos dividir, pero cuando empiezan a entrar decimales, a veces, se nos puede olvidar, sobre todo en este caso. Cuidado con esta división, porque decimos, vamos a ver. Aquí tengo, ¿bien? Una cifra que es más pequeña que esta, la parte entera, esto sería la parte decimal. Esto es más pequeño que 171. ¿Cómo puedo forzar a dividir 342 entre 171? Poniendo directamente el 0 coma. Al poner el 0 coma, es como si este decimal pasara a la derecha. Y ahora sí que ya puedo, ¿vale? Dividir esta división. ¿Qué número multiplicado por el 171 me da 342? 171 multiplicado por 2 sería 342. ¿Os dais cuenta? Entonces, pongo aquí el 2. ¿Lo veis? ¿Vale? 342, que era el número que había forzado, gracias a poner el 0 coma, y al final me queda el resto 0. Pero, finalmente, la solución B sería igual a 0 coma 2. Voy a repetir, cuidado con las divisiones, porque algunas son sencillas, pero otras hay que recordar, ¿bien? Estos detalles para poder hacer la división. Y seguimos con las ecuaciones de primer grado. Aquí tenemos dos ejemplos de ecuaciones de primer grado que vamos a trabajar en este vídeo. En el vídeo que pondremos a continuación, o que se trabajará posteriormente, serán ecuaciones de primer grado con paréntesis. Es decir, vamos a subir un poquito la dificultad. Entonces, acordaros, ¿cómo se trabaja una ecuación de primer grado? Tenemos dos miembros, el primer miembro y el segundo miembro. Pero, desde mi punto de vista, ¿vale? Siempre intento que las X, ¿vale? Estén en un lado y los números en otro, pero las X que se queden positivas, si pueden ser. Eso es una opinión muy personal. ¿Qué quiere decir? Que aquí las X tienen que estar en el primer miembro o en el segundo. ¿En cuál? En el que te dé la gana. Pero si me pones aquí todas las X, me las agrupas aquí, los números tienen que ir en este lado opuesto. ¿Vale? Y si aquí están las X agrupadas, aquí tienen que estar los números. Yo visualizo que aquí tengo 3X y aquí tengo menos 4X. ¿Vale? Como a mí me gustaría tener las X positivas, pues las voy a pasar a la izquierda, porque aquí ya las tengo positivas. Y aquí, al pasarlas a la izquierda, como están negativas, se van a convertir en positivas. Pero aquí, elección de cada cual. Entonces, he decidido que las X van a la izquierda, pues 3X, lo veis, más 4X. Recordad que en una ecuación lo que resta pasa al otro lado sumando, cambia el signo. Y ahora, como he decidido que los números se van a quedar en la parte derecha, el menos 12 ya lo tengo por defecto, y el 16 positivo pasa al otro lado como menos 16. ¿Lo veis? Acordaros, ecuaciones. ¿Vale? Lo que... Si aquí está positivo, aquí pasa negativo. Si aquí está negativo, aquí pasa positivo. ¿Vale? Si aquí está, lo veis, positivo, aquí pasa negativo. Si aquí está negativo, aquí pasa positivo. ¿Vale? Esa es una propiedad importante, que no os confundan a veces a la hora de cambiar de un lado a otro, porque si aquí tengo el 16 positivo y lo paso como el 16 positivo, nunca os saldrá el ejercicio. Bueno, entonces, 3x más 4x, sabemos que es 7x, menos 12 y menos 16 sería menos 28. Y ahora, en las ecuaciones, cualquier número que multiplica la x pasa al otro lado, debajo, dividiendo. Recordad que para dar el valor de la x hay que aislarla. Punto y coma, al final, x es igual a menos. Entre más a menos, 28 entre 7, a 4. ¿Lo veis? Y esta sería la solución del ejercicio. Pero, recordad que no os tenéis que conformar con dar la solución en ecuaciones de primer grado. ¿Qué quiere decir esto? Estoy en el examen, ¿vale? Y digo, x igual a menos 4. Bueno, pues voy a verificar si he hecho bien la ecuación. ¿Cómo? Sustituyendo el valor de x igual a menos 4 en el problema que nos han planteado al principio. Si al final, para x igual a menos 4 se verifica la igualdad, que este número es igual a este, hemos hecho bien la ecuación y ya sabemos que tenemos un punto seguro. Que lo hemos hecho mal, no pasa nada, rectificamos. Rectificar es de sabio. Todos nos equivocamos. Entonces, si nos equivocamos, corregimos, volvemos a dar otra solución, volvemos a hacer la prueba, que nos sale bien a por el siguiente ejercicio, ¿vale? Entonces, voy a hacer la prueba. Donde pone x en el problema, pongo menos 4, pues tengo 16, lo veis, más 3, que multiplica a menos 4, que esto es igual a menos 12 por defecto, bien, menos 4, abro paréntesis, porque aquí está la x, y lo sustituyo por menos 4, que es el resultado que nos ha salido. 16, 3 por menos 4, sabéis que es, menos 12, más por menos, menos, 3 por 4, 12. Y esto es igual a menos 12, y fijaros, menos 4, esto está multiplicando, menos 4 por menos 4, más 16. ¿Cuánto es 16 menos 12? 4. ¿Cuánto es menos 12 más 16? 4. ¿4 es igual a 4? ¿Es una igualdad? Sí. Pues se verifica que hemos hecho bien el ejercicio. Así de fácil. También tener cuidado, que a veces me encuentro, por dar mis consejos de hacer la prueba, hacer la prueba, y me hacen bien el resultado, pero luego me hacen la prueba mal. Cuidado también, ¿vale? Cuidado. Haced bien el ejercicio y hacedme bien la prueba, ¿vale? Seguimos. La otra ecuación, 4x más 17 igual a 11x más 24. Pues vamos a solucionarlo. Las x, ¿dónde las llevo? Pues fijaros. Las x, para dejarlas positivas, tendría que llevar el 4x, ¿bien?, a la derecha. Pero, voy a dejar las x negativas para que veáis un poquito el ejercicio distinto al de arriba. ¿Vale? He decidido que las x las llevo a la izquierda. Pues nada, 4x, si aquí tengo 11x, menos 11x, bien, y los números. Aquí tengo el 24, se deja por defecto, el 24 más 17 menos 17. Seguimos, 4x menos 11x, menos 7x. ¿Por qué? Porque hay más negativo que positivo. Y 24 menos 17 sería más, ¿vale?, 7. Y ahora, tenemos que aislar, como siempre, la x. ¿Cómo la aislamos? Todo lo que multiplica, cuando digo todo es, no solo el número, sino también el signo. Que a veces, esto se olvida, de arrastrar el signo. Todo lo que multiplica, que es el menos 7, lo paso, dividiendo, menos 7, lo veis, punto y coma, lo que la x al final es, más entre menos menos, 7 entre 7, a 1. Y tenemos esta solución. ¿Lo dejaríamos así? No, haríamos la prueba. Ahora, cogemos el ejercicio inicial, y donde pone x, lo veis, donde pone x, voy a poner, menos 1, que es la solución que me ha dado, 4 por menos 1, más 17, es igual a 11, abro paréntesis, menos 1, ¿vale?, porque aquí tengo la x otra vez, más 24. Y no se pierde tiempo con esto. Esto, fijaros, que si lo hacemos rápido, podemos tardar un minuto, dos minutos, me da igual, tres minutos, como mucho, pero que al final aseguráis puntos en el examen. Tenéis que ir a ganar. 4 por menos 1, más por menos, menos. Menos 4, más 17, es igual. 11 por menos 1, menos 11, más 24, menos 4, más 17, ¿vale?, más, lo veis, 13, es igual. Menos 11 más 24, más 13. 13 es igual a 13, evidentemente. Lo consiguiente, hemos hecho bien el ejercicio. Hoy vamos a trabajar, ecuaciones del primer grado, con paréntesis. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a seguir las mismas reglas. Lo único que hay que añadir un paso más. ¿Cuál es? El de quitar paréntesis. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aplicando, como ya sabéis, la propiedad distributiva. Es decir, para poder quitar paréntesis, que es lo primero que tenemos que hacer en esta ecuación de primer grado, aplicamos la propiedad distributiva, que sería el número que tengo delante del paréntesis, multiplica a todo, cuidado, a todo lo que está dentro. ¿Por qué? Porque hay un signo menos en medio de los términos. Entonces, el 10 multiplica al 13, y este 10 también multiplica a la X. Este 15 multiplicará al 2 y a la X a su vez. ¿Vale? Y de esta manera, ya me quito paréntesis. 10 por 13, 130. 10 por menos X, menos 10, X. Más 15 por 2, 30. 15 por menos X, menos 15X. ¿Vale? Y esto es igual a 4 más X. Y ya aquí, volvemos a utilizar las reglas que aprendimos en vídeos anteriores. ¿Qué quiere decir? Voy a llevar las X a un lado, lo voy a pasar a un miembro, al que quiera, al primero o al segundo. Recordad, este es el primer miembro, este es el segundo. Llevo las X a este lado o a este, donde más os apetezca. Yo las voy a llevar a la izquierda. Recordad que siempre sale el mismo resultado. Y todos los números a la derecha. Entonces, localizamos las X. Esto que hago de poner una rayita, son técnicas, truquillos, que vienen bien cuando estamos trabajando mucho lenguaje algebraico, para no despistarnos, pues ponemos estas rayitas, ¿bien? Ponemos señales para no confundirnos. Menos 10X, como lo tengo a la izquierda, se queda con su signo correspondiente. Menos 15X, como he decidido también dejarlo a la izquierda, con el signo correspondiente. Esta X que está en la derecha, la llevo a la izquierda, y como está positiva, se le cambia el signo. ¿Lo veis? Y ya he cogido las X. Recordad que lo que suma, pasa al otro lado, restando. Ahora, me centro en los números. ¿Qué números tengo? Este, 130, el 30 y el 4. ¿Vale? Como he decidido que los números van a la derecha, el 130, que es positivo en la izquierda, pasa al otro lado. ¿Bien? Ahí está. Ahora, restando, el 30 positivo en la izquierda, pasa al otro lado, restando. Y el 4, que lo tengo en la derecha, fijaros en el igual. ¿Bien? Se queda con su signo correspondiente porque no se ha movido. Ahora, venga, cálculo mental. Menos 10X y menos 15X sería menos 25X. ¿Bien? Menos 25 menos 1X, menos 26X. Es igual. Y ahora, menos 130 y menos 30 será, o es, mejor dicho, menos 160. Menos 160 más 4. A 160 le quitamos 4. ¿Bien? Menos 156. Y ahora, todo lo que multiplica la X, todo número con su signo correspondiente, pasa dividiendo al otro lado. Y lo primero que tengo que hacer es que si aquí tengo un menos y aquí tengo un menos, hacemos así, porque se convierte en más, menos entre menos, a más. Y luego, vamos a intentar simplificar. ¿Cómo? Recordad que tenemos que saber muy bien los criterios de divisibilidad, porque nos es muy útil a la hora de dividir fracciones. Hay vídeos al respecto, de muchos criterios de divisibilidad. Esta cifra, lo primero que veo, como acaba en cifra par, es divisible entre 2 el numerador. Esta cifra, como acaba en par, también es divisible entre 2. Recordad que para simplificar fracciones, si se puede dividir el numerador y denominador por el mismo número, se puede simplificar la fracción. 156 se puede dividir entre 2, ¿no? Pues sería 78, ¿vale? Y 26 entre 2, ¿vale? Si lo dividimos entre 2, sería a 13. Luego, ¿podemos seguir simplificando? Sí. ¿Por qué? Porque la única opción para poder simplificar esta fracción es que el numerador se pueda dividir entre 13. Recordad que el denominador es un número primo, y ya me obliga a que el numerador se tenga que dividir entre 13. Otra cosa que sea posible. Pero sí, 78 se puede dividir entre 13. Y 13, evidentemente, se puede dividir entre 13. 78, lo voy a poner aquí para que lo veáis, entre 13, bien, 6 por 3, 18, 18, 0, me llevo 1, 1 por 6, 6, una que me llevo 7, a 7, 0, y entonces 78 entre 13 me da 6, y 13 entre 13 me da 1, el resultado final, ¿lo veis? Sería el número 6. Y recordad, vamos a hacer la prueba de ejercicio, siempre hay que hacer la prueba de ejercicio para verificar que lo hemos hecho bien. ¿Cómo? Si estoy diciendo que la X, que es el resultado final, tiene valor 6 para esta ecuación con paréntesis, donde pone X, pongo 6, y al final se tiene que verificar una igualdad. ¿Qué quiere decir? Que un número es igual a otro. Cuando sustituye la ecuación de X igual a 6, y me sale 8 igual a 8, 10 igual a 10, 15 igual a 15, menos 3 es igual a menos 3, se verifica que hay una igualdad, y hemos hecho bien el ejercicio, ¿vale? Como he comentado. Fijaros, nos vamos al ejercicio del principio. 10, abro paréntesis, 13, menos, se respeta el menos, 6, cierro paréntesis, más 15, ¿vale? Abro paréntesis, el 2 por defecto, el menos se respeta, y donde pone X, pongo un 6, es igual a 4, más, otra vez la X, donde pongo X, pongo el número 6. Fijaros, 10, abro paréntesis, 13, menos 6, ¿lo veis? 7 positivo, más 15, que multiplica 2, menos 6, menos 4, ¿vale? Y esto es igual a 4, más 6, 10. Y ya acabamos. 10 por 7, 70, 15 por menos 4, bien, menos 60, y sigue siendo igual a 10. Punto y coma, 70 menos 60, me sale 10, igual a 10 que ya lo tenía, ¿lo veis? ¿Vale? Al final me queda que un número es igual a sí mismo, 10 es igual a 10, recordaros que puede salir 10 igual a 10, 3 igual a 3, 7 igual a 7, en este caso me sale que 10 es igual a 10, verifico que el ejercicio lo he hecho correctamente. Y esto es todo, en el próximo vídeo vamos a trabajar otra ecuación de primer grado, pero el resultado no va a dar un número entero positivo, ¿vale? Recordad que los resultados pueden ser números enteros o números fraccionarios, ¿de acuerdo? Seguimos con ecuaciones de primer grado, ¿bien? Y trabajamos con denominadores, pero también trabajamos con paréntesis. No pasa nada, la dinámica es la misma, hay que quitar denominadores y luego operar, ¿bien? Bien, podríamos primero trabajar los paréntesis, pero en este caso prefiero dejarlos al final, prefiero, ¿bien? Prioridad, trabajar primero el denominador común para quitarlo. Bueno, recordad una cosita, si aquí no hay denominador, por defecto, este es el número 1. ¿Cuál es el denominador común? El mínimo con múltiplo de los denominadores que tengo. Como tengo el 3, el 5, no son múltiplos entre ellos y no son comunes, el mínimo con múltiplo de 3, 5 y 1 sería 15, ¿bien? Recordad que hay vídeos colgados al respecto de cómo trabajar mínimo con múltiplo. Bueno, entonces, lo primero, raya, raya, igual a raya, hemos dicho 15, 15 y 15, ¿vale? Siguiente paso, dividimos denominador común entre 3 y lo que me dé, lo multiplico, fijaros, por este número que tenemos aquí. 15 entre 3 a 5, 5 por 2, 10, ¿lo veis? ¿Vale? 15 entre 3 a 5, 5 por 2, 10, y abro paréntesis. ¿Vale? Seguimos, 15 entre 5 a 3, 3 por 4, 12, y ponemos el paréntesis. Lo que me da lo estoy multiplicando por los números que tengo fuera, ¿de acuerdo? Y aquí directamente 15 entre 1 a 15, por x, 15x, ¿vale? Siguiente paso, como ya he operado, tengo que hacer la propiedad distributiva. Acordaros, este por este, este por este, este por este, y este por este. Entonces, 10 por x, 10x, 10 por 1, 10, partido de 15, menos, recordad que este menos no se toca de momento, partido de 15, 12 por x, 12x, y 12 por menos 2, menos 24. Bien, esto es igual, 15 se deja, y el 15x. Ahora, ya he operado todo lo que podía operar con los denominadores comunes, pues esto ya desaparecen, y solo dejo el numerador. Cuidado, a la hora de poner aquí solo el numerador, ¿vale? La ecuación, porque tenemos este menos, este menos se carga muchos ejercicios de matemáticas. ¿Por qué? Porque este menos, a la hora de operar, solo lo aplicamos al primer término a veces, ¿bien? ¿Vale? Pero también hay que aplicar este menos al segundo término, cambiándolo de signo. ¿Qué es menos? Se convierte en más. ¿Qué hubiera sido más? Se convierte en menos. Ahora lo vais a ver. Bien, 10x, esto sigue siendo como siempre, más 10, y ahora, menos por más menos, menos 12x, ¿bien? Menos por menos más, más 24, es igual a 15x. Siguiente paso, las x a un lado y los números a otro. Las x las puse a la izquierda, ¿bien? Y los números a la derecha, recordad que hay libertad. Las x pueden estar en la izquierda o en la derecha, da igual. El resultado siempre, si lo hacéis bien, va a ser el mismo, ¿vale? Me centro en las x, aquí tengo x, aquí tengo x, y aquí tengo x, ¿bien? Pues, 10x se queda tal cual, porque las voy a dejar en la izquierda, menos 12x, el valor se queda igual, el signo, porque lo tengo a la izquierda, y lo que cambia es el signo de 15x, porque lo tengo que llevar a la izquierda. Si aquí es positivo, aquí pasa, negativo, ¿vale? Y ahora, los números a la derecha, aquí tengo más 10, y aquí tengo más 24. Por consiguiente, más 10 a la derecha, menos 10, más 24 a la derecha, menos 24, ¿lo estáis viendo? ¿Vale? Más 10 pasa a la derecha, porque lo he decidido así, menos 10 más 24, he decidido que va a la derecha, cambia el signo. Recordad, reglas en las ecuaciones. Entonces, lo que suma en un lado pasa al otro lado restando, lo que resta en un lado pasa al otro lado sumando, lo que multiplica pasa al otro lado dividiendo, y lo que divide, multiplica, ¿vale? De un lado para otro. Y ahora, 10x menos 12x, menos 2x, lo veis, 10x menos 12x, menos 2x, menos 17x, perdón, menos 2x menos 15x, que me ha adelantado, menos 17x, lo veis. Repito, 10x menos 12x, menos 12x, menos 17x, y ahora, menos 10 y menos 24, sabemos que es, ¿vale? Menos 34. Y ahora, acordaros que lo que multiplica la x hay que pasarlo dividiendo, ¿bien? Un detalle, el signo negativo, ¿vale? Que me he acordado que también lo veo en los exámenes de matemáticas. El signo negativo, vuelvo a repetir, todo lo que multiplica, cuidado con esto que es muy importante. Todo lo que multiplica la x pasa dividiendo, pero pasa dividiendo tal cual. ¿Qué quiere decir? Que vean esas herramientas de matemática es que cuando me tienen que pasar el menos 17 dividiendo, en vez de pasarme el menos 17 tal cual, me pasan el menos 17 con el signo cambiado. En vez de poner menos 17, me ponen más 17. Asocian que al pasar un término, ¿vale? Que multiplica al otro lado dividiendo, ¿bien? También tiene que cambiar de signo, y es un error muy común. Cuando pasamos, ¿bien? Un término que multiplica al otro lado dividiendo, pasa tal cual, ¿bien? Solamente cambia de signo si está sumando en un lado, pasa al otro lado restando. O si está restando, pasa sumando, pero ese es el único caso en el que cambia de signo. Pero si multiplica, pasa dividiendo con el signo tal cual. ¿Qué es negativo? Pasa negativo. ¿Qué es positivo? Positivo, ¿vale? Y ahora sabemos que menos entre menos más y 34 entre 17 es exactamente el número 2. Llegamos a la conclusión que x es igual a 2. Y este sería el resultado del ejercicio. Y ahora voy a hacer aquí la prueba, que tengo espacio. Como he ido comentando en vídeos anteriores, no os conforméis, tenéis que ser ambiciosos en el examen de matemáticas y ambiciosas. Si doy el resultado, tengo tiempo, ¿vale? Espero que sí, que tengáis tiempo. Haced la prueba. Un examen de ecuaciones en serio. Podéis dar el examen al profesor o a la profesora y decir, o pensar por dentro. Tengo un 10, o tengo un 7, o tengo un 8, o tengo un 5, ¿vale? ¿Por qué? Porque se puede realizar la prueba en todos los ejercicios. Os estáis asegurando puntos de esa manera. Sustituyo la x por el 2 en el ejercicio inicial. Entonces, 2 que multiplica a 2 más 1, 3, lo veis, partido de 3, menos 4, que multiplica a, ¿vale? 2 menos 2, 0, partido de 5, y esto es igual a, como he dicho que x vale 2, 2 entre 1, lo veis, donde pone x, pongo 2, 2 entre 1, a 2. Ahora, 2 por 3, 6, partido de 3, menos, esto no lo voy a poner porque 4 por 0, 0, 0, partido de un número, es 0, todo esto es 0, y lo omito. Es igual a 2, 6 entre 3, sabemos que es igual a 2, 2 es igual a 2, acabo de verificar que el ejercicio lo he hecho correctamente. Cuidado, Alfonso, porque la x me ha salido 2, ¿me tiene que salir siempre que 2 es igual a 2? No, ha coincidido, podría haber salido 7 igual a 7, cuidado con ese detalle también, ¿eh? Es decir, porque la x me ha salido 2, no tiene por qué verificarse siempre la igualdad con el resultado. Podría haber salido 3 igual a 3, o menos 2 igual a menos 2, o menos 5 igual a menos 5, ¿vale? En este caso ha coincidido. Lo importante es que un número, quedados con la idea, tiene que ser igual al mismo número. Pero, de esta forma, verificamos la igualdad y hemos realizado bien el ejercicio de ecuaciones de primer grado. ¿De acuerdo? Hoy vamos a trabajar una clase teórica de resolución de problemas con ecuaciones. En este caso, ¿cómo tenemos que plantearnos un problema de primer grado? Recordad, hay una estructura planificada para ello. Tenemos que trabajar los siguientes ítems y el orden es importante. El ítem número 1 sería comprensión del problema. ¿Qué quiere decir? Tenemos que leer el problema y tener claro lo que nos están pidiendo exactamente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dos hermanos, bien, uno tiene el doble de edad que el otro. Bien, dos hermanos, uno tiene el doble de edad de otro. Y entre los dos suman 18 años. ¿Cuántos años tienen cada uno? Entonces, punto número 1, comprensión del problema. Yo sé que tengo dos hermanos, no sé las edades, ¿de acuerdo? Y que entre los dos suman 18 años. Eso sería la comprensión del problema. Entonces, ahí, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la edad de los dos hermanos, de uno y de otro. Ítem número 2. El plantamiento. ¿Qué quiere decir plantamiento? Aquí, el problema, hay que pasarlo a lo que yo llamo lenguaje algebraico. Con los datos que nos están facilitando. Entonces, sabemos que son dos hermanos y que la suma de sus edades, en total, son 18 años. ¿Sabemos qué edad tiene cada uno? No. Evidentemente, es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿la edad de un hermano será edad? No. Pues entonces, recordad que en el plantamiento es cuando tenemos que trabajar con la incógnita X. La incógnita X se asocia a los datos que desconocemos. ¿De acuerdo? Entonces, la edad de un hermano es X. Yo no sé qué edad tiene. ¿Y cuál será la edad del otro hermano? Si sabemos que es el doble, bien, de la edad. Bueno, pues si uno tiene X, que no sabemos cuántos años son, el otro, por lógica, tiene el doble de la edad o el doble de X. Edad de un hermano, edad de otro hermano. Uno tiene X y otro tiene 2X. Y así es como tenemos que trabajar el plantamiento. Ahora, el ejercicio me dice que la suma de las dos edades tiene que dar 18 años. Bien, pues entonces sabemos que la suma de la edad de uno, que es X, más la suma de la edad de otro, que es el doble, lo veis, tiene que dar 18 años. Bien, y todo esto que estoy comentando se trabaja en el ítem número 2, que es el plantamiento. El número 3, resolución de la ecuación. Cuando ya tengo la ecuación planteada, aquí la resolvemos. X más 2X son 3X, igual a 18. Recordad que el 3 que multiplica pasa dividiendo 18 entre 3 a 6. Entonces, gracias a que X vale 6, recordad que la edad de un hermano era X y el otro 2X, llegamos a la conclusión que la edad de un hermano, bien, era X. Pues entonces, directamente, si decimos que X es igual a 6, uno tiene 6 años y la edad de otro era 2X, ¿no? Pues el doble del primero, 2 por 6, igual a 12, ¿de acuerdo? Y esta sería la edad del segundo hermano. La edad de uno, 6, y el otro, como tiene el doble, el doble de 6, 12, ¿de acuerdo? Pero todavía no hemos acabado el ejercicio. ¿Por qué? Porque nos vamos al punto número 4. Muy importante la comprobación. ¿Cómo se hace la comprobación? De forma lógica. Tenemos que volver a leer el ejercicio, es decir, nos vamos del punto número 4, bien, al punto número 1. Bueno, volvemos a los orígenes, a la comprensión del problema, volvemos a leer el problema de nuevo, y dice, que hay dos hermanos, que uno tiene el doble de edad del otro, y que en total suman, bien, 18 años. Vamos a hacer la prueba, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, el ítem número 4, ¿vale? La comprobación, uno tiene 6 años, y otro tiene 12, eso me cuadra, ¿no? Porque si digo que uno tiene el doble de la edad del otro, si uno tiene 6, otro tiene 12. Y no solamente eso, sino que además, si sumo la edad de uno, que tiene 6, y la edad del otro, que tiene 12, me tiene que dar en total lo que me pide el ejercicio, que son 18 años. ¿Son 18 años lo que me pide el ejercicio? Sí, por consiguiente, hemos hecho la comprobación, y ya hemos trabajado un problema con ecuaciones. Así de fácil, y así de sencillo. Recordad, hay que seguir estos pasos, hay que ser muy metódico en la resolución de problemas de ecuaciones de primer grado. En el vídeo que voy a trabajar a continuación, voy a poner un ejercicio ya, ¿vale? Escrito, el desarrollo del ejercicio, y vamos a poner en práctica la estructura trabajada en este vídeo. La suma de tres números consecutivos es 48. ¿Cuáles son dichos números? Como ya sabéis, estamos estructurando este tipo de ejercicios en cuatro partes. Hay vídeos previos en los que se explican detalladamente en qué consiste cada parte, ¿de acuerdo? Primera parte, interpretación del ejercicio. Pues me está diciendo que hay tres números consecutivos, y que la suma de esos tres números me tiene que dar 48. Tengo que averiguar cuáles son dichos números. Este ejercicio se puede realizar por tanteo, ¿bien? O como decimos nosotros, por la cuenta de la vieja. Pero hay que transformarlo en lenguaje en hebraico, ¿vale? Hay alumnos que lo hacen por tanteo y dicen, ya lo resuelto. Pues no, porque si estamos trabajando resolución de ejercicios, no me vale que me des tres números, me digas, Alfonso, es que coincide con el 48. No, eso no vale, ¿de acuerdo? Hay que resolverlo como lo voy a plantear aquí. Tres números. ¿Qué son números consecutivos? Un número, así de sencillo, que va detrás de otro. Si, por ejemplo, empiezo por el número 7, ¿vale? El siguiente sería el 8, el siguiente sería el 9, y me paro aquí. ¿Por qué? Porque como me está hablando de la suma de tres números, no pongo ninguno más. Entonces, 7 más 1, 8. 8 más 1, 9. ¿Por qué estoy explicando esto tan básico y que se supone que se entiende y se sobreentiende? Porque luego, a la hora de pasar, este ejemplo que estoy poniendo tan básico al lenguaje en hebraico, nos facilita mucho, ¿vale? El ejercicio. Si no, lo vais a ver ahora. Entonces, suma de tres números consecutivos y queda 48. Paso siguiente. Tenemos que convertir el problema en el lenguaje en hebraico. ¿Cómo? Siempre trabajando la incógnita X. Gracias a este planteamiento voy a trabajar la incógnita X. ¿A qué asigno X? Aquel valor que desconozco exactamente cuánto vale. Entonces, si estoy hablando de tres números, siempre el valor de X va a tener un valor de partida o siempre vas a tener que considerar la X, ¿vale? El primer número. Por eso lo digo que es el valor de partida. ¿Lo veis? El primer número. ¿Sé lo que vale el primer número? No. Pues evidentemente, el primer número le asigno el valor de la X. ¿Sé lo que vale el segundo número? No. Pero, si os dais cuenta de un detalle, el segundo valor no puede valer X también. ¿Por qué? Son números distintos. Primera evidencia. Y segundo, porque el segundo valor, como veis aquí, lo he obtenido con el primero, sumándole más uno. Bueno, gracias a esto, voy a poder trabajar en lenguaje algebraico números consecutivos. Y el siguiente, el siguiente se obtiene, gracias al anterior, sumándole más uno. El nueve lo obtengo sumándole al anterior, uno. Ocho más uno, nueve. Pues si el anterior es X más uno, el siguiente es X más dos. Le sumo a uno esto, X más dos. Y ya he planteado en lenguaje algebraico los números que me están pidiendo. Cuidado, yo digo que es el 7, 8, 9. He puesto 7, 8, 9 para que lo tengáis, ¿vale? Claro, o lo podéis visualizar de la mejor forma posible en lenguaje algebraico. Y ahora, recordad que seguimos en el paso número dos. Me están diciendo que la suma de los tres números tiene que dar, ¿cuánto? 48, pues este más este más este, tiene que dar 48, pues X más X más 1, más X más 2, tiene que dar 48. Y ya he planteado la ecuación X más X más 1, más X más 2, todo esto tiene que dar el total de 48. ¿Por qué? Porque me lo dice el ejercicio. Paso número 3. Entonces, resolvemos la ecuación que nos hemos planteado. Las X me las voy a dejar a la izquierda y los números a la derecha. X más X más X, ¿lo veis? 3X igual a el 1 y el 2, lo llevo a la derecha, 48, el 1 positivo, se me queda 1 negativo, y el 2 positivo, en 2 negativo. 1 positivo a la derecha, 1 negativo. 2 positivo a la derecha, 2 negativo. Alfonso, ¿podría haber sumado 2 más 1, 3, y haber pasado en vez de menos 1 menos 2, menos 3 directamente? También, ¿vale? Recordad que yo estructuro mucho, pero que también se puede acortar este paso. 1 más 2, 3, al otro lado, menos 3. Y ahora, 3X es igual a 45, 48 menos 3, o 48 menos 1, 47 menos 2, 45. X es igual a 45 partido de 3. Entonces, lo que multiplica pasa debajo dividiendo, 45, punto y coma, mejor, 45 entre 3, a 15. Pero cuidado, que todavía no estoy dando la solución del ejercicio. No puedo llegar al examen y decir, ¡Profe, X igual a 15! Y quedarnos tan tranquilos. No, porque entonces, el paso número 1, que era interpretación del ejercicio, no lo hemos hecho correctamente. ¿Os dais cuenta por qué siempre hay que empezar con la interpretación del ejercicio? Bueno, pues ahora, sabiendo que X es igual a 15, y sabiendo que el primer término era X, el segundo X más 1 y el tercero X más 2, pues sustituimos. Y el resultado sería, primer término, si X es el primer término y me ha dado 15, primer término, número 15. ¿Lo veis? Segundo término, hemos dicho que eran números consecutivos. Había que sumarle a la X un 1. Pues si el primero es 15, 15 más 1, 16. ¿Lo veis? Y ahora, el siguiente, había que sumarle 1. Si me ha dado 1, ¿vale? Si le damos 15 y aquí 16, 16 más 1, 17. ¿Vale? O también se puede ver de esta manera. X, 15. 15 más 1, 16. 15 más 2, 17. Como queráis. Lo importante es que cuadren los números. ¿Vale? Y este sería el resultado final. 15, 16 y 17. Pero, todavía no hemos acabado. Nos vamos al apartado número 4. ¿Cuál es el apartado número 4? Verificar que hemos hecho bien el ejercicio. ¿Cómo se verifica? Gracias al enunciado. La suma de tres números consecutivos es 48. Lo primero, verifico si me salen tres números consecutivos. 15, 16 y 17 son números consecutivos. Si me había salido 15, 18 y 25, me lo estoy inventando, no son números consecutivos, algo falla a volver a trabajar el ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, 15, 16 y 17 son números consecutivos. Y ahora, la suma de estos tres, ¿cuánto me tiene que dar? 48. Vamos a verificarlo. 15 más 16, 31, ¿vale? 15 más 16, 31 y 31 más 17, 48. Eso me coincide con el enunciado del ejercicio y lo hemos hecho correctamente. Así de fácil y así de sencillo. En la casa de campo hay conejos y gallinas. Si contamos las cabezas son 30 y si contamos las patas son 80. ¿Cuántos conejos y gallinas hay? Vamos a interpretar lo que es el ejercicio. Tenemos por un lado, bien, conejos. Y por otro lado, gallinas. Sabemos que el total de conejos y gallinas, ¿cuánto va a ser? 30. Y si contamos las patas de uno y de otros, en total van a ser 80. ¿Lo veis? Entonces, nos vamos a centrar sobre todo en asignar las incógnitas. Para poder resolver este ejercicio. Se puede hacer de dos formas. Por un sistema de ecuaciones, bien, o con una sola ecuación. Yo lo voy a trabajar con una sola ecuación. Seguro que hay gente que conoce ecuaciones lo resuelve, ¿vale? Antes. Pero yo lo hago de forma intencionada, ¿vale? Con una sola ecuación. Para que entendáis el ejercicio. Conejos y gallinas. Recordad también una cosa. Si estamos hablando de que el total de las patas son 80 patas, bien, aquí no tenemos ningún conejo cojo y ninguna gallina coja. ¿Qué quiere decir? Que hay alumnos y alumnas que me dicen, ¿y si le falta una pata a la gallina? Que no falta ninguna pata, ¿vale? Ni a la gallina, ni a los conejos. Ya sé que suena risa, pero es que es así. Es que me han dicho, es que hay trampa. Que si hay algún cojo, que no hay cojos, ¿vale? Es decir, todos tienen sus patas y todos suman en total, bien, 80. Vamos a por ello. Esto es verídico, ¿eh? Esto no es broma. Lo que cuento es verídico. Venga. Conejos. Los conejitos. Vamos. ¿Sabemos cuántos conejos hay? No. Pues lo llamamos X, como siempre. Asignamos la incógnita X. ¿Qué es lo que pasa? Que sabemos la cantidad de gallinas. No. Pero este dato nos da una pista. ¿Qué quiere decir? Que si el total de conejos y gallinas son 30, 30 cabezas, son 30 conejos y gallinas en general, ¿vale? Pues, si son 30 cabezas y le quito X, que es lo que he asignado a los conejos, si a 30 le quito X, que será el número que me saldrá luego de los conejos, me tiene que dar, por lógica, el número de gallinas. ¿Lo veis? Y ahora, vamos, gracias a esto, y gracias a las patas, bien, sacar la ecuación que nos están solicitando. Vamos a por ello. Nos están diciendo que el número de patas de los conejos y las gallinas da 80. ¿Qué hemos dicho? ¿Que cuántos conejos tenemos? X. Yo no lo sé. ¿Vale? A ver, si lo voy a dejar un poquito más aquí, que necesito espacio. X, ¿vale? Conejos. ¿Sabemos la cantidad de gallinas? Hemos llegado a la conclusión que gracias a darle la incógnita X a los conejos, las gallinas serían 30, que es el número de animales en total, menos X, ¿vale? Pues, más 30 menos X. Pero cuidado, ¿por qué? Porque nos están indicando que estos son las patas. Yo he puesto la cantidad, ¿vale?, aquí de conejos, estoy hablando del animal. Aquí la cantidad de gallinas, el animal. Pero ahora, si quiero sumar la cantidad de patas, también tendré que decir cuántas patas tiene cada uno. Bien, entonces, ¿cuántas patas tiene el conejo? Cuatro. ¿Cuántas patas tiene la gallina? Dos. ¿Lo veis? Bien, entonces, la cantidad de conejos que tenemos por cuatro patas, nos da la cantidad de patas que tienen los conejos. La cantidad de gallinas que hay por dos patas, nos dan las patas que tienen las gallinas, ¿de acuerdo? Y en total, las patas de uno y las patas de otro tienen que dar 80. ¿Lo veis qué fácil es? Entonces, seguimos. Siguiente paso. Ya hemos planteado, hemos hecho el paso uno, el paso dos, plantear la ecuación. Paso tres, resolverla. Cuatro por x, cuatro x. Y acordaros que este dos lo he puesto entre paréntesis porque multiplica a este por un lado y a este por otro. Dos por treinta, más sesenta. Dos por menos x, menos dos x. Dos por tres, igual a 80, ¿vale? Y ahora, las x por un lado y los números por otro. Decido que las x las dejo en la izquierda, pues cuatro x, menos dos x. Acordaros que las x las puedo dejar donde quiera. O en la izquierda o en la derecha. Y los números a la derecha, el 80 ya lo tengo en la derecha, se queda con su signo correspondiente. Pero este más sesenta, que está en la izquierda, lo tengo que llevar a la derecha. Si aquí es positivo, en la derecha es negativo. Punto y coma. Cuatro x, menos dos x, ¿vale? Dos x, igual a 80 menos 60, 20. Ahora, este dos que está aquí multiplicando, lo veis, pasa aquí, dividiendo. Y finalmente pongo aquí el resultado, que no tengo espacio, 20 entre dos, ya sabéis que es 10. ¿Qué significa que x es igual a 10? Recordad que x igual a 10 es la cantidad de conejos que tenemos. ¿Por qué? Porque hemos asignado a los conejos, ¿vale? La incógnita x. Entonces, gracias a este resultado, recordad que no es decir, profesor, x igual a 10, y me quedo tan tranquilo o tan tranquila. No. Hay que interpretar, ¿vale? Este número. Bueno, si x son el número de conejos, sabemos que los conejos son 10. Si las gallinas hemos dicho que son 30 menos la cantidad de conejos, ¿de acuerdo? Yo quito esto, pues llegamos a conclusión que 30 menos 10 son 20. ¿Lo veis? ¿Vale? Y este sería el resultado, que es lo que nos están pidiendo. ¿Cuántos conejos hay? 10. ¿Cuántas gallinas hay? 20. ¿De acuerdo? Y así lo dejaríamos. Nos vamos finalmente a la cuarta parte de la estructuración de la resolución de problemas. Recordad que hay vídeos anteriores para interpretar el ejercicio y vamos a ver si lo hemos hecho correctamente. Vamos a por ello. En una casa de campo hay conejos y gallinas. Si contamos, las cabezas son 30. Es decir, la cantidad de animales en total son 30. 10 más 20, 30. De momento vamos bien. Es decir, yo tengo aquí 30 animales. Y ahora vamos a por las patas. La cantidad de patas, tanto de uno como de otro, tiene que sumar 80. ¿Cuántas patas hemos dicho que tienen los conejos? 4, 6 y 10 conejos. ¿Vale? Pues ya tenemos 40 patas por un lado. ¿Y cuántas gallinas hay? 20. ¿Cuántas patas hemos dicho que tienen las gallinas? 2. 2 por 20, 40. También tenemos, por otro lado, 40 patas. Es decir, los conejos suman 40 patas y las gallinas suman también 40 patas. Si sumo la cantidad de patas, me salen 80, que son las que indica el ejercicio, y lo he realizado correctamente. ¿De acuerdo? Si el dinero que tengo ahora le añadiera su mitad, y además otros 6 euros, tendría 60 euros. ¿Cuánto dinero tengo? Bien, lo interesante de este ejercicio es que vamos a trabajar ecuaciones de primer grado con fracciones. Hemos trabajado muchos ejercicios con números enteros. Ahora le toca el turno a las fracciones. Entonces, si al dinero que tengo, interpretamos como siempre el ejercicio, le añado su mitad, y además, cuando hablamos de añadir, es sumar. O sea, el dinero que tengo le sumo otra vez, su mitad, y además le añado 6 euros, todo ello me tiene que dar 60 euros. La pregunta es, ¿cuánto dinero tengo? Vamos a identificar la incógnita X. Si al dinero que tengo, ¿sabemos al dinero que tenemos? No, pues entonces, el dinero que tengo, lo voy a poner así con este símbolo, decimos que es X. ¿Vale? Luego, le añadiera su mitad, si hemos dicho que el dinero que tengo es X, la mitad de algo es partido de 2, ¿no? Pues, X partido de 2. Segundo dato que hay que tener en cuenta, y que he pasado al lenguaje algebraico. Si al dinero que tengo, le toca añadir su mitad, X partido de 2, y además, otros 6 euros, evidentemente, este dato se pone aquí tal cual, porque se interpreta directamente. Nos tiene que dar 60 euros, bueno, pues como estamos hablando todo el rato de añadir, bien, vamos a por ello. Disculpad que me dejo aquí el boli. Vale, entonces, si al dinero que tengo, vuelvo a repetir, X, bien, le añado su mitad, X partido de 2, más 6 euros, bien, todo esto me tiene que dar, la suma de esto, más esto, más esto, me tiene que dar 60 euros, bien, pues nada, ya hemos hecho el paso número 2. Paso número 3, a resolver la ecuación. Recordad que hemos trabajado denominadores comunes. ¿Qué quiere decir? Que para poder resolver esta ecuación de primer grado, hay que quitar primero el denominador. ¿Cómo? Haciendo el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. En este caso es muy sencillo, porque solamente tenemos el 1 y el 2. Por defecto, el mínimo común múltiplo, ya sabemos cuánto da. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis? 2. Bueno, vamos a tener que jubilar el rotulador. Y ahora, ya tenemos el mínimo común múltiplo, 2 entre 1 a 2, por X, 2X. 2 entre 2 a 1, por X, X. 2 entre 1 a 2, por 6, 12. Y 2 entre 1 a 2, por 60, 120. ¿Lo veis? ¿Vale? Y ahora que ya he realizado esta regla, nos quedamos acordaros con la parte de arriba por un lado y con la parte de arriba por otro. ¿Bien? Es decir, esto ya no es necesario. 2X, ¿lo veis? Más X, más 12, igual a 120. X por un lado, me quedo 2X más X por un lado y los números los llevo a la derecha. Fijaros, el único que cambia de signo es el 12, porque es el único que he tenido que llevarlo, ¿vale? Al lado, al segundo miembro de la ecuación. Lo he tenido que llevar al otro lado. Si aquí es positivo, aquí pasa negativo. 2X más X, 3X. Y 120 menos 12, ¿vale? 108. Recordad, este 3 que multiplica, se tacha y pasa dividiendo. Y finalmente, tengo que X es igual, ¿vale? 36, sí. 36. Y este, y esto, perdón, sería la solución. ¿Qué quiere decir? Que, ¿cuánto dinero tengo? Si he asignado, ¿vale? El dinero que tengo en la incógnita X, pues ya directamente tenemos la solución. Ponemos que el dinero que tengo son 36 euros y hemos acabado casi el ejercicio, ¿vale? Y ahora vamos al punto número 4, que es verificar que el dato que acabo de dar tiene sentido con el enunciado del ejercicio. ¿Cómo es eso? Muy sencillo. Bueno, si al dinero que tengo ahora le añadiera su mitad, es decir, ¿cuánto dinero he dicho que tengo? 36 euros, lo pongo aquí, ¿vale? Si al dinero que tengo, 36 euros, le añado su mitad, ¿bien? ¿Cuál es la mitad de 36? 36 dividido entre 2, que es 18. 38, y además le añado otros 6 euros, ¿lo veis? Todo esto me tiene que dar 60 euros. Vamos a verificarlo. 36, ¿vale? Más 18, 54, ¿lo veis? 54 más 6, 60. Acabo de realizar el ejercicio correctamente. Un rectángulo tiene 30 metros de perímetro. En cuanto aumenta su área, si el largo y el ancho aumentan un metro cada uno. ¿De acuerdo? Bueno, este ejercicio lo vamos a resolver a través del YouTube porque lo estuve buscando por internet y sí que hay una solución, pero la persona que da la solución no lo explica. Había otros usuarios que preguntaban el por qué de dicha solución y como no daba ningún argumento, pues había gente que no lo entendía. Vamos a por ello. Empezamos a plantear el ejercicio de forma inicial. Tenemos un rectángulo, el cual, el perímetro, como he dicho en el ejercicio, son 30 metros. Posteriormente, tenemos otro rectángulo, lo voy a poner de color azul, el cual ha aumentado en un metro, cada lado. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿qué es eso de perímetro? Perímetro es la suma de todos los lados de esta figura. ¿Bien? Por consiguiente, ¿sabemos cuánto vale cada lado? No. Ya empezamos a utilizar las incógnitas. Este lado lo llamo X. ¿Bien? Y este lado, que es distinto a este, le voy a llamar Y. Por consiguiente, si esto es X, esto que tiene la misma medida, es X. Si esto es Y, esta parte que tiene la misma medida es Y. Y de momento me estoy olvidando de sumarle un metro al rectángulo que sería más grande. ¿Bien? Ahora, ¿qué tenemos aquí? Que si el perímetro es la suma de los cuatro lados de este rectángulo, tenemos que este lado, más este, más este, más este, me tiene que dar 30 metros, X, más X, más Y, más Y, ¿de acuerdo? Es igual a 30. Punto y coma. X, más X, más X, 2X, Y, más Y, 2Y, es igual a 30. Y aquí se plantea una ecuación con dos incógnitas. Había gente que buscaba un sistema de ecuaciones de dos, ¿vale? De dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero en este ejercicio no hace falta. Ya lo veréis. Esta es la ecuación que vamos a trabajar. 2X más 2Y igual a 30. Si me lo permitís, a mí me gusta mucho hacer esto. Y es simplificar ecuaciones si puede ser. Hay una propiedad que dice que si la parte de la izquierda y la parte derecha lo puede dividir por el mismo número, se simplifica. En este caso, 2 múltiplo de 2, 2 múltiplo de 2 y 30 múltiplo de 2. Por consiguiente, tenemos que esto, simplificado, sería X más Y igual a 15. Esto es lo mismo que esto. Alfonso, pero a mí no me gusta nada simplificar. No pasa nada. Trabajar con 2X más 2Y igual a 30. ¿Por qué me gusta simplificar? Porque trabajamos menos, que siempre lo diré en matemáticas. No es un síntoma de vaguería trabajar menos. Es un síntoma de inteligencia. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza se cansa menos y acabamos antes el ejercicio. Bueno, seguimos. Y ahora, si sabemos que X más Y es igual a 15, la conclusión es que el alto por el largo tiene que sumar 15. ¿Pero cuánto vale el alto? ¿Cuánto vale el largo? No lo sabemos, pero si tiene que medir 15, empezamos a dar valores. Y ahora veréis por qué. Vamos a ver. Pues X vale 1, y lógicamente, si X vale 1, ¿y cuánto tiene que valer? 14, 1 más 14, 15. Si X vale 2, vale, y vale 13, 3, 12, 4, 11, 5, vale, 10. Y así sucesivamente, perdón, ¿de acuerdo? No voy a continuar porque no es necesario. Y ahora, gracias a que ya tengo las medidas, voy a calcular el área. ¿De cuál? Voy a calcular el área del primer rectángulo. Voy a poner esto así, en negro, y pongo A de área. Y empezamos. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? El área de un rectángulo sería este lado por este, ¿vale? El largo por el alto, X por Y, ese es el área. Por consiguiente, si una parte y un lado vale 1 y 1, 14, el área sería 1 por 14, 14, ¿de acuerdo? 2 por 13, 26, 3 por 12, 36, ¿vale? Lo estáis viendo, 4 por 11, 44, 5 por 10, 50. Y ya tenemos calculado el área del rectángulo pequeño. Ahora vamos a ver por qué he hecho esta jugada. Ponemos aquí una rayita. Y ahora, no hemos dicho que queremos el área del rectángulo grande, en el cual ha tenido que aumentar un metro cada lado. Por consiguiente, fijaros, aquí, ¿lo veis? Si este antes medía 1, si le aumento un metro, ahora mide 2. ¿Lo veis? Si este medía 14, ahora mide 15. ¿Veis cómo cambian las medidas? Estoy aumentando un metro. Si este mide 2, ahora mide 3. Si este mide 13, ahora mide 14. Si este mide 3, mide 4, 13, 5, 12, 6, 11. Aumento en un metro cada medida. 2, 15, 3, 14. Y ahora, gracias a que he aumentado las medidas un metro, puedo calcular el área del rectángulo grande. Que lo voy a poner en azul. Así. Bien. Voy a poner aquí la rayita, porque tendremos la solución final. Y empezamos. El área. Esto por esto. 2 por 15. 30. 3 por 14. ¿Lo veis? 42. 13 por 4. ¿Lo veis? 52. 5 por 12. 60. 6 por 11. 66. Esto lo estoy haciendo con calpro mental. Lo podéis hacer para que no tenga tanta agilidad, que no pasa nada. Aquí en la hojita, en chiquitito. A ver, ¿cuánto es 5 por 12? Pues 12 por 5, bien. 2 por 5, 10. Me llevo 1. 1 por 5, 5. Y 1 a 6. Y esto, puntos suspensivos, porque continuaría. Y ahora, ya tenemos el ejercicio. Fijaros, me está pidiendo cuál es el área del rectángulo grande. Pues muy sencillo. Si vemos lo que, ¿vale? Ha aumentado el área, que es lo que me están pidiendo. Vuelvo a repetir. Bien. En cuanto aumenta el área, que es lo que quiero, ¿vale? Porque el área, realmente, aquí tengo varios valores. Pero lo que me importa es, cuánto aumenta el área. De este tamaño a este. Este es un tamaño más pequeño, este es un tamaño más grande. ¿Cuánto aumenta el área? Y eso quiere decir en matemáticas que hay que calcular la diferencia, para saber cuánto aumenta una cosa, de el rectángulo grande, ¿vale? Con el rectángulo pequeño. ¿De acuerdo? Si a este le llamo a sub 1 y a este le llamo a sub 2. Bien. Para que se entienda perfectamente. Voy a hacer la diferencia. Que sería el grande, lógicamente siempre el grande el primero, menos el pequeño. El área del grande menos el área del pequeño. Y calculo la diferencia. Y aquí pensaréis, ¿vale, Alfonso? Pero si empiezas a coger los valores, te pueden salir distintos resultados. Pues no. Esto es lo que no se explicó en internet. Lo vais a ver, y os lo voy a justificar. Ya veréis que interesante es esto. Área grande. 30. Menos 14. 42. Menos 26. 52. Menos 36. 60. Menos 44. Menos 44. Y 66. Menos 50. Si os dais cuenta, siempre la diferencia. 30 menos 14. 16. 42. Menos 26. 16. 52. Menos 36. 16. 60 menos 44. 60 menos 44. 16. Y 66 menos 50. 16. ¿Lo veis? Siempre sale 16. Y tiene que salir 16. Por su consiguiente, la solución serían 16 metros, como estoy hablando de área, cuidado, que esto es importante, cuadrados. Y ya hemos acabado el ejercicio. Cuidado porque no era tan sencillo. Hay que utilizar la lógica en la cual yo no sé cuáles son las medidas exactas, yo no sé si esto vale 1, 14, 2, 13, pero me da igual. Mientras que se mantenga esta igualdad, al final, con los datos del ejercicio y calculando la diferencia, saco el área solicitada. Y vamos a hacer ejercicio de móviles. Ya hay tres ejercicios. ¿Pero qué es lo que pasa? Alfonso, lo has planteado como sistema de ecuaciones. En clase yo no lo trabajo con mi profesor como sistema de ecuaciones, lo trabajamos con una sola ecuación. No pasa nada. Prácticamente es lo mismo, pero lo voy a explicar, ¿vale? Porque es verdad que a veces se trabaja de otra forma distinta y podemos llegar en principio a confundir, ¿vale? Bueno, no pasa nada, lo vais a entender. Aquí tenemos el ejercicio planteado. Una moto sale del punto A a 70 km hora y un coche 3 horas más tarde a 100 km hora. ¿Cuánto tarda en alcanzar el coche a la moto? Bueno, lo primero que sabemos es que la velocidad es igual al espacio partido del tiempo, ¿bien? Y si el tiempo está aquí dividiendo, puede pasar al otro lado multiplicando, por consiguiente, velocidad por tiempo es igual al espacio. Que ya sabéis que a mí me gusta poner que el espacio es igual a la velocidad partido del tiempo. ¿Qué es lo que tenemos? Y ahora vais a entender por qué es solo una ecuación. Pues tenemos que el espacio es igual a la velocidad, la moto lo voy a llamar M y al coche lo voy a llamar C. Pues el espacio de la moto sería la velocidad de la moto por el tiempo transcurrido. Lógicamente pongo T, no lo sé. Y si nos vamos al coche, tenemos que el espacio recorrido es igual a la velocidad del coche, que también nos lo da. Y cuidado, vamos a poner aquí cuánto vale T. Recordar que el coche sale tres horas más tarde. Entonces, imaginaros que la moto y el coche salen... Perdón, que la moto, ¿vale? Sale a las nueve de la mañana. Vamos a hacerlo así. La moto sale a las nueve de la mañana. Nos imaginamos. Esto para que lo entendáis. Y le coge el coche a las doce de la mañana. Venga. Le coge a las doce. ¿De acuerdo? ¿Cuántas horas han transcurrido? ¿Lo veis? Han transcurrido tres horas. ¿Qué es lo que pasa? Que el coche, en este caso, ha salido tres horas más tarde. Si el coche nada fuera. Y voy a poner un ejemplo y lo vais a entender muy bien el tema del tiempo. Vamos a por ello. Imaginaros que la moto ha salido... La moto... Ha salido a las nueve de la mañana. Por consiguiente, el coche... ¿A qué hora sale? Tres horas más tarde, ¿no? A las doce horas. Nos imaginamos. Y luego, ¿a qué hora le coge? Nos imaginamos que le coge... ¿Vale? A las doce de la tarde. Si os fijáis aquí, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? ¿Cuánto tiempo ha empleado la moto hasta que la han cogido? De nueve a catorce horas son cinco horas. ¿Y cuánto ha empleado... ¿Qué tiempo ha empleado el coche hasta que ha cogido la moto? Pues, de las doce de la mañana a las dos, ha tardado dos horas. Es decir, que si vemos esta diferencia de horas... Si la moto tarda cinco horas y el coche ha tardado dos horas... ¿Cuánto ha tardado el coche? Tres horas menos que la moto. ¿No veis? Eso es evidente. Entonces, aquí que hay que poner... Cuando pongamos el coche, entre paréntesis, t, menos tres. Importantísimo. ¿Os dais cuenta cómo se han planteado? Y ahora, la clave. ¿Cuál es el espacio recorrido por los dos? El mismo. Es decir, los dos han recorrido este espacio, ¿no? El espacio recorrido es el mismo, tanto de la moto como el espacio recorrido por el coche. Por consiguiente, ¿qué es lo que pasa? Que si esto es lo mismo que esto, y aquí ya nos convertimos todo en una sola ecuación, la velocidad de la moto por el tiempo empleado es igual a la velocidad del coche por t menos tres. Y aquí ya tenéis una sola ecuación. Pues vamos a por ello. Vamos a sustituir valores y a resolver el ejercicio. Velocidad de la moto. La voy a poner aquí de nuevo para que se visualice. t por t es igual a la velocidad del coche por t menos tres. Punto y coma. Velocidad de la moto. 70 por el tiempo, no lo sé, me lo están preguntando, es igual a la velocidad del coche. La velocidad del coche, hemos dicho que son 100 kilómetros por hora. Y que todo ello, por eso pongo el paréntesis, multiplica a t menos tres. Punto y coma. Aquí tenemos 70t, 70 por t es 70t. Y aquí, recordad que aplicamos propiedad distributiva este por este y este por este. Es decir, 100 por t, bien t. Y 100 por menos tres, menos trescientos. Punto y coma. Y continúo por abajo. ¿Qué es lo que quiero? Yo lo que quiero es despejar el valor de t. Por consiguiente, voy a llevar la t todo a la izquierda y voy a dejar los números a la derecha. En este caso, tengo 70t en la izquierda, tal cual. Y esto que era positivo, pasa al otro lado. Cuidado negativo, igual a menos trescientos. Con su signo correspondiente. 70t menos 100t, cuidado con los signos, menos 30t es igual a menos trescientos. En este caso, recordad que esto que multiplica aquí, pasa dividiendo debajo, menos entre menos a más. Aquí podemos quitar un cero, trucos matemáticos. 30 entre tres es igual a 10. Cuidado, t es igual a 10. Pero aquí nos están dando el tiempo empleado, cuidado por la moto. Cuidado que aquí os pueden pillar. Yo quiero el tiempo empleado, evidentemente, por el coche. ¿Qué hemos dicho? Que el coche emplea tres horas menos. Lo hemos justificado. ¿Vale? Coge tres horas menos. Aquí está. Entonces, el tiempo, finalmente, empleado por el coche en coger a la moto, será 10 menos 3, lo que te es igual. Y ahora es importante, las magnitudes, el tiempo. Siete horas y ya hemos acabado el ejercicio. Así de fácil y así de sencillo. Bueno, el ejercicio dice así. La edad del padre y la de un hijo, de su hijo, difieren en 30 años. Bien, diferir quiere decir que uno tiene, evidentemente, el padre 30 años más que el hijo. Y dentro de cinco años, en el futuro, la edad del padre será el triple, tres veces el triple, a la edad del hijo. Bueno, como siempre, en este ejercicio nos vamos a plantear una ecuación en la cual tenemos que dar incógnitas. Padre e hijo. En este caso, la incógnita va a ser la misma, van a compartir la misma incógnita. Pero cuidado, si la edad del hijo es X, porque yo no sé la edad del hijo, ¿cuál es la edad del padre? La del hijo, con esos 30 años de diferencia, es decir, X más 30. Bien. A la edad del hijo, hay que añadir los 30 años. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí estamos hablando del presente. Esta es la edad del presente. Pero, el ejercicio lo complican un poquito, y nos hablan del futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos cogemos la máquina del tiempo, y nos vamos al futuro. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? X más 5 años, entonces, si yo tengo, imaginaros, ojalá 11 años, dentro de 5 años, ¿cuántos años tengo? 16. A mis 11 años le he tenido que sumar 5. Bien, eso sería el futuro. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Pues, a la edad del padre y a la edad del hijo, ¿cuánto hay que añadir? 5 años más. Entonces, si la edad del padre era X más 30, ahora es X más 35. Le he añadido 5 años. Y la edad del hijo, si era X, pues tendré que añadirle sus 5 años. Y ahora ya casi tenemos el ejercicio. Porque en el futuro, ¿qué es lo que pasa? Que la edad del padre es el triple que la edad del hijo. Pues, por consiguiente, decimos que la edad del padre, que es X más 35, recordad que estamos hablando del futuro, es igual a 3 veces o el triple que la edad del hijo. ¿Cuál es la edad del hijo? Eso es, en el futuro, X más 5. Bueno, pues ya tenemos la ecuación. Despejamos X y sacamos las edades respectivas. X más X más 35 es igual a, aplico la propiedad distributiva, recordad que este 3 multiplica a este y multiplica a ese término también. 3 por X, 3X, 3 por 5, más 15. Ahora, las X las llevo a un lado. X, este que está aquí sumando, pasa al otro lado, restando. Y este que está sumando, pasa al otro lado, restando. Este 15 lo dejo con su signo correspondiente. ¿Lo veis? X menos 3X, menos 2X. Y menos 35. ¿Lo veis? Más 15 sería menos 20. Un detalle, Alfonso, es que hago ejercicios de edades y me salen resultados o edades negativas. Revisadlo, por favor, porque está mal. Siempre nos tiene que dar, lógicamente, un resultado positivo. En este caso, despejamos la X. X es igual a menos 20 partido de... Recordad que este que está aquí multiplicando, ese término, pasa dividiendo, cuidado con su signo correspondiente. Que he visto en los exámenes que este signo se cambia a veces. No. Menos entre menos más y 20 entre 2. Ya sabéis que es igual a 10. Y ya tenemos que X es igual a 10. Pero no hemos terminado el ejercicio. ¿Por qué? Porque X, ¿qué era? Recordad en el presente la edad del hijo. Entonces, vamos a hablar del futuro. ¿Qué edad tendrán padre e hijo en el futuro? ¿Qué edad tiene el hijo en el presente? 10 más 5. 10 más 5. 15 años. Bien. ¿Y qué edad tendrá el padre? Pues el padre, en el futuro, serán, como ya sabéis, las 10 del hijo, más 35. Y esto es igual a 45 años. ¿Y por qué me estoy centrando en la edad del futuro? Porque gracias a esto, no solamente estamos dando la solución, sino que también estamos verificando que hemos hecho el ejercicio correctamente. ¿Qué nos dice el ejercicio? Importantísimo. Que en el futuro, la edad del padre es el triple que la del hijo. ¿La edad del padre es el triple que la del hijo? El triple de 15, ¿cuánto da? 45. Hemos hecho bien el ejercicio. Y aquí insisto mucho. Por favor, cuando hagamos un ejercicio de edades, verificar el resultado. Verificar que estamos dando los datos correctamente. Porque en este ejercicio en concreto sabremos si lo hemos hecho bien o mal. Luego, Alfonso, que me piden las edades en el presente del ejercicio. Pues no pasa nada. ¿Qué edad tiene el hijo? Lo voy a poner aquí, por si acaso. Y el padre. ¿Qué nos ha salido? ¿Qué edad tiene el hijo en el presente? 10 años. ¿Qué edad tenía el padre con una diferencia de 30 años? Pues 10 más 30, 40. ¿Vale? En un caso y en otro, siempre vemos que la diferencia también de edades es de 30 años. Tanto en el presente como en el futuro. ¿Lo veis? También os pongo esta solución, por si acaso. Y ya está. Esto ha sido todo. Hace 9 años la edad de un padre era el triple de la de su hijo. Y dentro de 9 años solo será el doble. ¿Cuáles son las edades actuales del padre y del hijo? Lo primero, nos tenemos que plantear esta tabla tal cual está puesta aquí. Es muy importante para organizarnos. Y aquí vamos a empezar a trabajar el lenguaje algebraico. Lenguaje que vamos a traducir de aquí. Entonces, si estamos hablando de 3 referencias temporales. Pasado, presente y futuro. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por el pasado. Y dice así. Hace 9 años, bien, la edad de un padre era el triple de la de su hijo. Entonces, aquí es muy importante quedarnos con la edad del padre que es el triple que era de su hijo. ¿Sabemos cuál es la edad del hijo? No. Pues entonces, X. Y si el padre tiene el triple de la edad del hijo, si el hijo es X, el padre ¿cuánto va a ser? 3X. A continuación, nos vamos al presente. Tenemos que hacer unas referencias temporales de forma encadenada. ¿De acuerdo? Y siempre la referencia va a ser esto. Entonces, ahora nos vamos al presente. Si esto es el pasado y hablamos de hace 9 años, en el presente van a tener la edad, ¿de acuerdo? Más 9, por lógica, ¿de acuerdo? Si en el pasado el hijo tiene X años, en el presente va a tener X años más 9. El padre, si tiene 3X, ¿de acuerdo? Sería 3X más 9. Y ahora nos vamos al futuro. Si el futuro es dentro de 9 años, en el presente, si yo tengo esta edad, dentro de 9 años voy a tener esta edad más 9. Igual con el hijo, si tengo X más 9 años, en el futuro tendré esta edad más 9. ¿Lo veis? Y cuidado, porque a veces tenemos la tendencia de irnos al pasado y a esta edad restarle 9. Cuidado, no lo hagáis porque entonces el ejercicio no saldría. Tenemos que ir encadenando desde el pasado al presente y al futuro. Por consiguiente, en el futuro tendríamos 3X más 18 y X más 18. Y segunda observación muy importante. Si hemos ido del pasado al presente al futuro, nos vamos a plantear aquí la ecuación de primer grado, teniendo como referencia, evidentemente, el futuro. Y la referencia del futuro en el ejercicio dice que dentro de 9 años, la edad del padre solo o será el doble. Es decir, la edad del padre, 3X más 18, será igual a la edad del hijo doble, es decir, por 2. Y aquí tenemos la ecuación planteada. La edad del padre será el doble de la edad del hijo. Aquí aplicamos la propiedad distributiva y multiplicamos el 2 por X y el 2 por 18. Doy por hecho que ya sabemos trabajar ecuaciones de primer grado en este ejercicio. Continuamos. 2 por X, 2X y 2 por 18, 36. ¿Cuál es el siguiente paso? Llevar las X, yo lo llevo a la izquierda. A mí me gusta llevarlo al primer miembro. Y el número 18 al segundo miembro. De esta manera, 2X pasa a la izquierda, restando, y 18 que es positivo, pasa al otro lado, bien, restando, 3X menos 2X, X y 36 menos 18, 18. Por consiguiente, X es igual a 18. Y si X es igual a 18, ya podemos obtener las edades, tanto del hijo como del padre, en la época actual, en el presente. Fijaros, muy importante, en esta ocasión, que si X es igual a 18, tenemos que sustituir aquí la X por 18 y aquí la X por 18. Al sustituir la X por 18, 18 más 9, 27, y ya tenemos la edad actual del hijo. Para obtener la edad del padre, multiplicamos 3 por 18, que es 54, y le sumamos 9. 54 más 9, 63. Y de este modo, obtenemos la edad del padre y del hijo. Y ya tenemos la solución del ejercicio. Así de fácil y así de sencillo. Os animo a que hagáis la prueba. La prueba no se hace aquí, sustituyendo el valor de X en las ecuaciones. La prueba se hace interpretando el enunciado del ejercicio con los resultados que hemos obtenido. Y ya veréis cómo sale. Eso os lo dejo a todos vosotros. Hoy en el vídeo vamos a trabajar 10 problemas. Resolución de problemas no lo vamos a resolver, los vamos a plantear. Resolución de problemas que lo vamos a pasar al lenguaje algebraico, que lo estáis trabajando ahora en secundaria. Espero que os guste el vídeo. Y Alfonso, ¿qué pasa con los resultados? Los vais a poner vosotros en comentarios. Ya veréis qué divertido va a ser esto. ¡Comenzamos! Si un número natural le sumas su anterior y su siguiente, obtienes 111. ¿De qué número se trata? Bueno, siempre os digo lo mismo. Quedaros con la pregunta final. ¿De qué número se trata? Si nos están preguntando un número, ya sabemos que ese número va a ser X. Y cuidado, para plantear lo que es la ecuación en lenguaje algebraico, poneros un ejemplo real, de acuerdo con números sencillos. Por ejemplo, si estamos hablando de un número natural de su anterior y su siguiente, vamos a pensar que el número natural va a ser el número 2, su anterior el número 1 y por lógica el siguiente el número 3. Y gracias a esto, voy a plantear las incógnitas. Me están preguntando de un número natural. Bueno, pues sabemos que el número natural, en este caso va a ser el número 2, va a ser la X. Y gracias a esta asociación, vamos a obtener en lenguaje algebraico el anterior y el posterior. Fijaros, si el número natural es el número 2, para obtener el anterior hay que restarle 1, ¿no? Pues a X habrá que restarle 1 y ya tenemos el número anterior en lenguaje algebraico. Y con el posterior, el razonamiento es igual. Número 2, X, para obtener el siguiente, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 1, ¿no? Pues a X le sumamos 1 y ya tenemos el número 3 en lenguaje algebraico. Y cuando ya he trabajado esto, es cuando ya me pongo a plantear la ecuación. Alfonso, pero es que yo lo tenía claro, yo lo podía haber hecho desde el principio. Bien, pero hay alumnos que no lo tienen claro. Entonces, hacer este tipo de simulacro, por llamarlo de alguna manera, hacerlo así. Venga, vamos a plantear la ecuación. Si a un número natural, X, le sumas, fácil, ¿no? Le tenemos que sumar, pues, el signo de suma. Su anterior, hemos dicho que el número anterior es X-1. Y su siguiente, cuidado porque aquí también me encuentro problemas de comprensión lectora. Es decir, se da por hecho que al decir y su siguiente, la operación de la suma, también se está efectuando, ¿de acuerdo? Hemos dicho que el número siguiente es X más 1. Obtienes, en lenguaje algebraico, recordad que obtener es igual a... Signo de igual. Y esto fácil, 111. Pues aquí pondremos el 111. Y ya tenemos aquí la ecuación planteada. Recordad que ahora os corresponde a vosotros dar la solución. Ponerlo en comentarios, ¿de acuerdo? Ya me encargaré de ir poniendo los resultados con vuestras aportaciones. Venga, segundo ejercicio. Siguiente ejercicio, cuidadín, que no es fácil. Una granjera planta dos tercios de su huerta de tomates y la quinta parte de fresas. Todavía le quedan 400 metros cuadrados de la huerta para nísperos. Mira qué bien, qué suerte tiene. ¿Cuál es la superficie total de la huerta? Bueno, cuidadín con esto, ¿eh? Dos tercios. Tenemos que saber, recordar fracciones, que dos tercios se pone de esta manera. Y una quinta parte de esta. Y ahora nos dicen que hay que tener en cuenta, sobre todo, ¿vale? La incógnita. ¿Qué nos están preguntando? La superficie total de la huerta. Pues la superficie total de la huerta se asigna con la incógnita X. Y a partir de ahí, trabajamos. Una granjera planta dos tercios de su huerta de tomates. Aquí lo que me importa es que ha plantado dos tercios de qué? De la huerta en total. Entonces, si la huerta es X, ha plantado dos tercios de X. ¿Qué más ha plantado la quinta parte de fresas? Muy bien. Lo que me interesa es que del total, bien, que es X, ha plantado una quinta parte. Un quinto de X. Y que todavía me quedan 400 metros cuadrados. Entonces, hay otra parte que es 400. Y cuidado, ¿por qué es 400, no 400 de X? No me está indicando una parte del total. Me está indicando una parte completa. 400 o una parte, que voy a decir, del total en concreto, que son 400 metros cuadrados. Pero, cuidado con este error común. No hay que poner 400 por X. Y ahora nos dice que todo ello equivale a la superficie total. Por consiguiente, habrá que sumar todo esto, ya que se iguala a la superficie total que le hemos asignado, la incógnita X. Y aquí tenemos la ecuación planteada. Vamos a por el siguiente. Hemos visitado una vaquería. Mira qué suerte. Y al final de la visita del encargado, nos ha hecho la siguiente pregunta. ¿Cuántas vacas habéis visto sabiendo que la suma de cuernos y patas dan un total de 246? Bueno, lo primero que os tengo que recordar es que las vacas tienen dos cuernos y cuatro patas. Aquí no hay vacas cojas y vacas sin cuernos. Os lo digo porque es una pregunta, aunque no la creáis, que se ha hecho en clase. Y aquí todas las vacas están enteritas y dan una leche estupenda. Bueno, vamos a por ello. Bueno, ¿cuántas vacas? Si nos preguntan vacas, vacas X. Como siempre, la incógnita son vacas. Entonces, aquí hay dos claves. El número de cuernos y el número de patas. ¿Cuántos cuernos? Dos. ¿Y cuántas patas? Cuatro. Y hacen un total de 246. Entonces, si las vacas son X, si multiplico una vaca por dos cuernos, evidentemente tengo dos cuernos. Dos vacas por dos cuernos, ya tengo cuatro. Tres por dos, seis cuernos. Por consiguiente, tendré que multiplicar el número de cuernos por el número de vacas, que es X. Y con las patas, lo mismo. Una vaca, cuatro patas. Dos vacas, ocho patas. Tendré que multiplicar las patas por la cantidad de vacas que tengo, que en este caso también es X. Y la suma de cuernos y patas nos tiene que dar un total de 246. Pues si sumamos esto y esto, tiene que ser igual a 246. Y ahí tenemos la ecuación, ecuación planteada. Venga, siguiente ejercicio. El perímetro del campo de baloncesto del colegio es de 50 metros. Y el lado más pequeño del campo es 5 metros, menos que el lado mayor. ¿Cuáles deben ser las dimensiones del campo? En este caso, dimensiones, ya debemos tener claro que las dimensiones X. Un determinado importante, no estamos trabajando los resultados, pero siempre poner la solución con las magnitudes correspondientes. Si en una semana de matemáticas decís que el resultado es 15, si te estoy pidiendo una longitud, está mal. Pero Alfonso, es que es 15. No, no es 15, es 15 metros. Cuidado con eso, eh. Cuidado. Bueno, y no estoy siendo duro. Vamos a por ello. Consejo. Si vamos a trabajar un rectángulo, que es en este caso el campo de baloncesto, a dibujar. Venga. Aquí tenemos el dibujo. Debemos saber lo que es un perímetro. Que seguro que sí. Perímetro, la suma de todos los lados. Perímetro es igual a 50. Y esto es muy sencillo. Fijaros, el lado más pequeño del campo, el lado más pequeño del campo es 5 metros menos que el lado mayor. Por consiguiente, el lado mayor va a ser la referencia para trabajar el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que si el lado mayor es X, el lado menor, si hemos dicho que es 5 metros menos, evidentemente, X menos 5. Como siempre podéis utilizar ejemplos reales. Si esto mide, imaginaros, 10, me lo estoy inventando, pues este tiene que medir 5 menos, 10 menos 5, 5. ¿De acuerdo? Y cuidado con los errores comunes. Es X menos 5. A esta cantidad hay que quitarle 5. No es 5 menos X. Cuidadín. Bueno, pues vamos a plantear la ecuación directamente. Aquí tenemos la ecuación. Fijaros, la suma del perímetro, el perímetro, los cuatro lados. Nos está diciendo que el perímetro, que es todo esto, tiene que ser igual a 50. Por consiguiente, tengo que sumar los cuatro lados. Cuidado. El lado mayor, X. X, pero tiene otro lado. ¿Lo veis? Más X. El lado más pequeño, X menos 5. Más el otro lado, que hay que contar con ello. X menos 5, aquí es igual todo. La suma de los cuatro lados tiene que ser igual a 50 metros. Así de fácil y así de sencillo. También os comento que a veces planteáis los ejercicios, en vez de poner X más X, ponéis 2X. Y en vez de poner esto, ponéis 2X, abrimos paréntesis, X menos 5, cierro paréntesis, todo ello igual a 50. Es válido de una forma y de otra. Yo lo he puesto así para que sea lo más visual posible. Vamos a por el siguiente. Y ahora, un ejercicio de edades. Melisa tiene el triple de edad que su hija Marta. Calcula la edad de cada una sabiendo que dentro de 12 años la edad, bueno, la de debería estar aquí, de Melisa será solamente el doble que la de Marta. Bueno, siempre, siempre os lo recomiendo, esta tabla, Melisa, Marta, presente y futuro. ¿Por qué presente y futuro? Porque nos hablan de la edad actual y la edad dentro de 12 años, no hace 12 años, ¿de acuerdo? Futuro. Entonces, vamos a obtener siempre la incógnita. ¿Qué nos están pidiendo? Edades. La edad, X. Pero cuidado, obtenemos una referencia gracias a una, ¿vale? Vamos a por ello. Melisa tiene el triple de edad que su hija Marta. Bien, Melisa tiene el triple de edad que su hija Marta. Aquí hay que tener claro que la referencia va a ser la hija Marta. Es decir, si la hija Marta tiene X años, ¿Melisa qué va a tener? Dice que tiene el triple de edad de la hija Marta. Marta X, Melisa, tres veces, la hija de Marta en lenguaje algebraico, 3X. Y ahora fijaros, nos vamos al futuro, pero Alfonso me está diciendo luego que es el doble, que solamente será el doble. Bien, que no trabajo todavía la ecuación. Un error común, intentar hacer todo esto de golpe y luego sale lo que sale. Vamos a visualizar primero los datos. Para ello, si ahora hablamos del futuro, dentro de 12 años, evidentemente, la edad de Melisa, si es 3X, dentro de 12 años, habrá que sumarle 12, ¿no? Pues 3X más 12. Y la edad de Marta, en el futuro, dentro de 12 años, será X más 12. Y cuando tengo la edad en el futuro, ahora me baso aquí, ¿vale? Porque es lo que me está diciendo el ejercicio. Me centro aquí. Ya trabajo la ecuación de primer grado. Me dice, Melisa tiene el triple de edad que su hija Marta. Calculará la edad de cada una sabiendo que dentro de 12 años, dentro de 12 años, la edad de Melisa, dentro de 12 años, la edad de Melisa, la edad de Melisa, 3X más 12, será, solamente el será, es el igual. El doble que la edad de Marta. La edad de Marta, en el futuro, es X más 12. Habría que poner aquí, y hay que poner X más 12. Pero dice que será el doble de la edad de Marta. O sea, el doble de la edad de Marta, sería 2 multiplicado por todo esto. ¿Lo veis? Y a partir de aquí, se plantea ya la ecuación. Cuidado, otro error común. El doble, lo he puesto todo entre paréntesis, porque la edad es todo esto. Un error muy común es no poner paréntesis y multiplicar el doble, que es el 2, solamente por la X. ¿Lo veis? Si seguís el ejercicio, sale la ecuación. Recordad, por favor, trabajar previamente esta tabla. Busca dos números sin pares consecutivos, cuyo producto sea 255. He puesto hoy el 3 y el 5, para que podamos visualizar bien el ejercicio. Recordad, para que un número cualquiera se convierta en par, hay que multiplicarlo por 2. Por ejemplo, si digo el número 5, 2 por 5, 10. Si digo el número 7, que 7 es impar, 2 por 7, 14. Cualquier número que diga, si lo quiero convertir en par, hay que multiplicarlo por 2. Y para convertirlo en impar, hay que coger esto como referencia. Si un número par lo multiplicó por 2, un número impar, hay que multiplicarlo por 2 y restarle 1. También se le puede sumar 1, pero en este caso le voy a restar 1. Fijaros, 2X menos 1, cualquier número. El 5, 2 por 5, 10. Menos 1, 9. Impar. El 6, 2 por 6, 12. Menos 1, 11. Siempre se convierte en impar. Y visualizamos el ejercicio. Si después del 3 va el 5, que son números impares consecutivos, ¿qué paso hemos dado de aquí a aquí? Le hemos sumado 2. Por consiguiente, a esto hay que sumarle 2. Y este será el siguiente número impar consecutivo, que al final 2X menos 1 más 2 se convierte en 2X más 1. Y gracias a esto vamos a plantear la ecuación en la que nos indica que dos números impares consecutivos, su producto, recordad que el producto es la multiplicación, lo vamos a poner con el punto de multiplicación, sea o es igual a 255. Ahí lo tenemos. El número impar, el consecutivo, su producto, sea o es igual a 255. Y aquí nos planteamos la ecuación. Cuidado con el resultado. ¿Existen números negativos impares consecutivos? Por supuesto. Ahí lo dejo. Busca dos números consecutivos cuyo producto sea 132. Bueno, pues como siempre. Ponemos dos números consecutivos, el 3 y el 4. Nos pregunta por un número, el número es X. Pues si 3 es X, el número consecutivo hay que sumarle 1, ¿no? Pues si esto es X, esto es X más 1. Y a partir de aquí nos planteamos la ecuación. Los números consecutivos, X, X más 1, el producto tiene que ser igual a 132. La multiplicación de este por este igual a 132. Y ahí tenemos la ecuación. Vamos a por el siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Si a la quinta parte de un número se le añaden 9 unidades, se obtiene la mitad de ese número. ¿De qué número se trata? Bueno, pues nos están preguntando un número. Número X. La quinta parte del número será la quinta parte de X. A continuación se le añaden 9 unidades. Cuidado, 9 unidades tal cual. No hay que multiplicar las 9 unidades por X. Y a continuación nos indican que se obtiene, recordad, se obtiene, es igual a la mitad, la mitad, 1 partido de 2 del número, un medio, ¿por qué? Por X. Y aquí tenéis la ecuación planteada. La quinta parte de un número más 9 unidades es igual a la mitad de ese número. ¿De qué número se trata? A por el siguiente ejercicio. Seguimos. La suma de un número, su mitad, su doble y su triple es 55. ¿Qué número es? Bueno, pues nos piden un número X. Y a partir de la X sacamos el resto. La suma de un número X más su mitad, ya sabéis que la mitad de un número es un medio por X, más el doble de algo es 2 por, ¿de acuerdo? 2X y el triple de algo es 3 por el triple del número, 3X, tiene que ser todo igual a 55. Y ahí lo tenemos. X más la mitad del número más el doble del número más el triple del número tiene que ser todo igual a 55. Y acabamos con este ejercicio. Juanjo tiene el doble de edad que Raúl y Laura tiene 3 años más que Juanjo. Si la suma de sus edades es 38 años, ¿cuál es la edad de cada uno? Bueno, aquí hay que visualizar por quién empezamos, dónde empieza la incógnita que es X y que es la edad. En este caso siempre la referencia según el ejercicio va a ser Raúl porque gracias a Raúl cuya edad va a ser X vamos a obtener algebraicamente hablando la de Juanjo y la de Laura. Si Raúl es X, dice que la de Juanjo es el doble de la edad de Raúl. Raúl es la referencia, pues Juanjo el doble de la edad de Raúl es 2X. Y gracias a la edad de Juanjo de forma encadenada vamos a obtener la edad de Laura que es 3 años más que Juanjo. Si Juanjo es 2X, Laura es 2X más 3. Y ahora sí nos podemos plantear la ecuación. Nos indica que la suma de las 3 edades tiene que ser igual a 38. Y ahí lo tenemos, la edad de Raúl más la edad de Juanjo más la edad de Laura igual a 38. Hacemos la ecuación y damos con el resultado. Un detalle, si en este tipo de ejercicios os sale un resultado negativo revisar lo que algo no está bien. Y esto ha sido todo, espero que te haya gustado el vídeo. Ya sabéis, compartirlo, suscribiros, por favor, vamos a por el botón de plata y recordad, sois grandes, sois matemáticos y matemáticas, sois unos cracks, claro que sí, hay que creérselo. Gracias por estar ahí, un saludo y a por ello.